Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. ¿Cómo te convertiste en aprendiz de Orochimaru-sama? Orochimaru-sama te enseñó esta técnica de clonación de sombras. Obviamente, Mitara y Redbeam ya es una existencia un poco demoníaca y ha estado preguntando al cielo de madera de bandera sobre el aprendizaje de Orochimaru. Si y no, frijol rojo, quieres convertirte en discípulo de Orochimaru-sensei, ¿verdad? Las palabras de Mitara y Redbeam hacen que Flak Treeski se sienta un poco feliz. Efectivamente, Mitara y Redbeam sin Orochimaru tienen el significado de aceptar aprendices. Uno tiene la idea de convertirse en aprendiz. Si, quiero ser discípulo de Orochimaru-sama. Mitara y Redbeam no lo ocultó, y contó el asunto directamente. Salí con Orochimaru-sama hace un momento, y también hablé de ti. Sí. Dijo Kimu-kankion sin rodeos. Orochimaru-sama me mencionó. La respiración de Mitara y Azuki era un poco más corta, dijo Orochimaru-sama sobre mí. Sí, dijo que tenía un acuerdo contigo sobre la graduación. Kimu-kankion dijo generosamente. Sí, Orochimaru-sama dijo que mientras me gradúe, podré convertirme en su aprendiz. Mitara y Redbeam miró al cielo con una antorcha en sus ojos, como si estuviera pensando en ello. Es cierto que Orochimaru-sensei le dijo, pero la premisa es que puedes cumplir con sus requisitos. Frijol rojo, ¿cómo aprendes la técnica de extracción de chakra y los tres? ¿Técnica corporal ahora? Kimu-kankion de repente miró a Mitara y Redbeam, esta cosa es el estándar para aceptar aprendices. Eso es, mi extracción de chakra recién está comenzando, en el caso de la técnica de tres cuerpos, la cabeza el profesor aún no lo ha enseñado. Mitara y Redbeam dice con algunos giros. Para no arrancar las plántulas para ayudar a crecer, Orochimaru no le enseñó mucho a Mitara y Redbeam, y muchas cosas hicieron que Mitara y Redbeam se desarrollara de forma natural. Entonces tienes que seguir adelante, como el ninjutsu más básico de un ninja, y Orochimaru-sama es conocido por su fino control del chakra, no puede ser descuidado en este punto. Kimu-eski se encogió de hombros, esta cosa en sí era entonces. Kimu firmament. En este momento, Mitara y Redbeam de repente miró seriamente a Kimu firmament. ¿Qué pasa? Kimu-kankion cambió hacia Mitara y Redbeam con cierta confusión. Espero que puedas enseñarme estas cosas, quiero convertirme en aprendiz de Orochimaru-sama lo antes posible. Dijo Mitara y Redbeam muy seriamente, ahora quiere mejorar rápidamente su fuerza. Mi entrenamiento no es para ti, Mitara y Azuki, hay algunas cosas que debes resolver. Por tu cuenta. El cielo del árbol de la bandera rechazó directamente los fríjoles rojos Mitara y pude pagar, o dar algo más. Dijo Mitara y Azuki muy seriamente. ¿Qué puedes dar? A chiqui-eski miró a Mitara y Redbeam de arriba a abajo, como si, nada te impresiona particularmente. Por supuesto, el Mitara y los fríjoles rojos en este momento todavía son muy lindos. Puedo dar un ninjutsu de rango B. Dijo Mitara y Redbeam muy seriamente, ya que su padre también es un ninja, él también tiene algunas colecciones en ninjutsu. ¿Ninjutsu de rango B? Las palabras de Mitara y dejaron al cielo de Aji un poco sin palabras, ¿no parecía necesitar estas cosas? Sí, un ninjutsu de rango B, y en todo el tiempo que me enseñaste, cubrí todos tus gastos de comida. Mitara y Redbeam dijo muy seriamente. El costo de la comida, yo como mucho. Kimu Kankion lo pensó y todavía era necesario que se, lo recordara amablemente a Mitara y Redbeams. Yo puedo permitírmelo. Mitara y Redbeam dijo con los dientes apretados, su padre todavía le dejó muchos tesoros. Eso es, a partir de hoy, tienes que poder seguir el ritmo de mi entrenamiento, y aún tienes que tomar las clases aquí en la escuela y venir a mi casa después de clase, dijo Kimu Kankion directamente, y luego se separó. Un clon de sombra en el lugar y salió pavoneándose del aula frente a Nanshuandakon. Trabajaré duro. Hermano mayor Kimu Firmament. Dijo Mitara y Redbeam directamente a la parte posterior de Kimu Firmament. Y después de escuchar las palabras de Mitara y lavando fríjoles rojos, el cielo de madera de bandera no se quedó, sino que extendió su mano y la levantó casualmente y se fue. En el salón de clases, el resto de la gente miró hacia la parte posterior del cielo de árbol de banderas y se fue, solo Uchiha Mizudo apretó las manos con fuerza, como si estuviera pensando en algo. Y al observar las acciones de Kimu Kankion, Nanshuandakon no reaccionó en absoluto. Es bueno tener un clon de la sombra estudiando aquí, y a veces es realmente un privilegio para tal estudiante talentoso. Por supuesto, él mismo sabía que los recuerdos del clon de sombra se transmitirían de regreso al cuerpo principal, y el redondeo también era consistente con lo que Orochimaru-sama había explicado. Dejando el Kimu Ski de la escuela niña, no se quedó y fue directamente al Bosque de la Muerte para continuar la misión de hoy. Anfitrión. Kimu Ski. Chakra. 58. Fuerza. 38. Velocidad. 38. Resistencia. 38. Esgrima. 48. Los datos anteriores son 100 en el nivel máximo. Habilidades de dominio. Chakra Extracción Perfecta, Transfiguración Perfecta, Clon Perfecta, Suplente Perfecta, Entrada Afeitado, Entrada Pintura de Papel, Entrada Pistola de Dedo, Entrada Paso Lunar, Entrada Hierro, Paquete de Habilidades de Inuyasa Entra. Al mirar su panel de atributos, Kimu Kankion entendió que todavía necesitaba trabajar duro, a juzgar por la batalla de hoy contra Orochimaru, todos los atributos de Orochimaru estaban básicamente por encima de 90. Y a excepción del Chakra, que es más prominente, el resto realmente no. Tiene grandes aspectos destacados. Por supuesto, después de encender Tunder Fruit, el aumento en el cuerpo seguirá siendo relativamente grande. Después de terminar la misión de hoy, Kimu Ski respiró hondo y corrió directamente a la ubicación de Ocage Rock. ¿Quieres registrarte en Ocage Rock? Sí barra no. Al mirar el mensaje del sistema, Kimu Kankion no dudó en absoluto e hizo clic directamente en sí. Se detectó que el anfitrión completó la tarea de hoy y obtuvo una cantidad de registros. Ding. Inicio de sesión exitoso. Ubicación. Cono a Villaje o Ocage Rock. Número de registros. 20-365. Inicie sesión exitosamente. Ding. Recompensa por iniciar sesión. La cámara de gravedad de Dragon Ball World. Ajustable, se puede reducir a la forma de una pulsera y colgarse del cuerpo. ¿Eh? ¿Cámara de gravedad? Al mirar el mensaje del sistema, los ojos de Kimu Kankion se iluminaron, esto es algo bueno. Se puede decir que después de familiarizarme con tantos artículos de anime barra en línea, Kimu Ski ya sabe muy bien a qué se enfrenta. Esta cámara de gravedad, y es algo que se puede convertir en una pulsera de gravedad portátil, es simplemente una existencia de nivel error. ¿No ves a Kakaroto y Vegeta en Dragon Ball, cual no salió de la sala de gravedad? Por lo tanto, después de recibir esto, Kimu Kankion no estuvo inactivo y se lo puso directamente en la muñeca. Pronto, con el control de Kimu Kankion, la sala de gravedad se convirtió inmediatamente en una pulsera negra y se usó en la mano de Kimu Kankion, lo que no llamaba nada desde el exterior. Sin embargo, el árbol de la bandera sabe que hay un botón en el borde de esta pulsera que controla la gravedad. Con mi fuerza actual, ¿por qué no puedo empezar con 10 veces la gravedad? Regresó rápidamente a la sala de entrenamiento en casa, y Kimu Ski no podía esperar para ajustar la gravedad 10 veces. Aviones. Parece que ha aparecido un aura diferente y una fuerte gravedad presionó directamente el Kimu Ski contra el suelo. Incluso, con la fuerza actual del firmamento Kimu, no hay lugar para la resistencia en absoluto. Todavía es demasiado pesado, dijo Kimu Kankion en voz alta, y sintió que una gravedad que no pudo resistir apareció en su cuerpo. Parece que bajo la influencia de la gravedad, la fruta del trueno en el firmamento de Kimu comenzó a aparecer y, en un instante, el gran cuerpo del firmamento de Kimu se convirtió en una bola de truenos y relámpagos. Uuuu. Me alegro de tener todavía algo para salvar mi vida. Después de convertir su cuerpo en truenos y relámpagos, Kimu se puso de pie jadeando. Incluso después de entrar en la etapa de elementalización, Kimu Ski todavía puede sentir la fuerte presión. Por supuesto, este asunto todavía está dentro del plan de Kimu Ski. Después de todo, la elementalización también es una existencia de nivel error para el mundo de Naruto que no es dominante. Efectivamente, todavía es un poco grande, así que comencemos primero con la gravedad triple. Kimu Ski respiró hondo y ajustó la gravedad de la cámara de gravedad tres veces, sintiendo que la gravedad a su alrededor no era tan pesada como antes. Al principio, Kimu Ski también se retiró de la forma elementalizada con palpitaciones. Y después de retirarse, Kimu Ski también sintió el poder de tres veces la gravedad, aunque todavía es muy pesado, pero es simplemente un cielo y una tierra en comparación con diez veces la gravedad en este momento. Pronto, Kimu Kankion también comenzó a acostumbrarse lentamente a esta triple gravedad y, por supuesto, las huellas profundas en el campo de entrenamiento también demostraron la presión sobre Kimu Kankion en este momento. ¿Es solo un grupo de entrenamiento de balanceo de cuchillos, es tan grande el consumo? Kimu Kankion frunció el ceño y se miró las manos, después de solo entrenar un grupo de movimientos de cuchillos, las manos de Kimu Kankion en realidad tenían una sensación de temblor. Evidentemente, este entrenamiento es demasiado estresante. Firmamento Kimu, voy a buscarte. Al anochecer, una pequeña figura apareció en la puerta de la residencia del clan Kimu, y su largo cabello morado la hacía lucir muy linda. Sí, estos son los frijoles rojos Mitarai. Mitarai Red vean, realmente estás aquí. En este momento, Kimu Kankion estaba sentado en el suelo jadeando, si el entrenamiento de balanceo del cuchillo en este momento era solo un aperitivo, entonces la rana que saltaba detrás era simplemente una comida. En este momento, Kimu Ski después del entrenamiento tenía la sensación de no poder sentarse. No había manera, Kimu Kankion solo sintió que sus piernas no parecían ser las suyas y había una sensación de postración. ¿Qué sucede contigo? Al ver que el cielo todavía estaba en el suelo, Mitarai Red vean preguntó con cierta confusión. No es nada, empecemos a entrenar, ¿qué harás ahora? Kimu Kankion no se movió, después de todo, frente a su futura hermana menor, no podía medir tantos centímetros. La extracción de chakras también son algunas técnicas físicas simples. Mitarai Red vean no lo ocultó. Cuéntale lo tuyo. Ajá, muéstrame tus habilidades físicas primero. El cielo de Achiki se sentó en el suelo y acabo de mirar a Mitarai Red vean. ¿Aquí mismo? Mitarai Red vean miró al cielo con cierta incredulidad. Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Podría ser que todavía necesitamos construir un escenario para ti? Mitarai Red vean, esta mirada a Orochimaru sensei no le gustará. Kimu Kankion dijo directamente, él realmente sabía cómo manejar a esta pequeña niña también. Bueno, ya veo. Dijo Mitarai con un gran entusiasmo, y luego comenzó a usar sus habilidades físicas en el campo de entrenamiento. Los movimientos no son estándar, las extremidades están rígidas y la fuerza no es suficiente. Dijo Kimu. Kankion mientras observa, ¿puede este Mitarai Red vean realmente convertirse en un shinobi especial en el futuro? Entonces, ¿qué vas a hacer? Mitarai Red vean apretó los dientes, sabía que estaba dejando que Kimu Ski se enseñara a sí misma y no podía. No te excedas. Comencemos con un entrenamiento de fuerza simple, el campo de entrenamiento es tu ubicación, y primero debes ocuparte de lo básico. Dijo Kimu Kankion sin expresión alguna, y luego se levantó de mala gana. La sala de gravedad de esta bestia realmente no da ninguna cara, ¿verdad? Uh. Mitarai Red vean asintió, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Desde ahora hasta las 8 de la noche, es hora de entrenar, y luego, después de comer, vuelvo a usar la extracción de chakra y uso la extracción de chakra en lugar de dormir, dijo Kimu Kankion directamente. Bajo. Su nivel perfecto de extracción de chakra, él sabe cómo hacer que la extracción de chakra reemplace el sueño, para que su cuerpo esté en estado de extracción todo el tiempo, en lugar de dormir. Pero el señor Nanchuan dijo, Mitarai Red vean vaciló un poco, ¿cómo podrían las cosas que este Kimu Ski dijo ser diferentes de lo que sabía? Él le enseñó, yo me enseñé y te haré saber cómo extraer chakra. La mejor opción. Dijo Kimu Kankion sin expresión alguna. Por supuesto, si cree que el señor Nanchuan está enseñando más correctamente, puede dejar que él le enseñe a usted. Kimu Ski no perderá esta oportunidad de Kua. Lo sé, haré lo mejor que pueda. Mitarai Red vean dijo directamente que no dejaría pasar esta oportunidad. Después de todo, en el conocimiento de Mitarai, el hecho de que el cielo del árbol de la bandera pueda tener este logro ahora debe ser inseparable de las enseñanzas de Orochimaru. Entonces, no debe haber nada de malo en seguir el entrenamiento de Kimu Firmament. Definitivamente me convertiré en aprendiz de Orochimaru Sama. Vamos. Frijoles rojos Mitarai. El tiempo vuela como un caballo blanco y pronto han pasado 5 meses. Orochimaru regresó al frente hace 5 meses y nunca regresó. Y Mitarai Red vean se ha estado cultivando en la casa del flaguo Oth Firmament. Aceitar. Los ojos de Mitarai y Azuki se entrecerraron levemente y al momento siguiente ya había aparecido en otro lugar. Si, bajo las enseñanzas de Achiki Firmament, Mitarai Red vean ha dominado el afeitado y la pintura sobre papel. Por supuesto, todo lo demás está en marcha. Bang bang bang. Bien hecho, Mitarai y Azuki, ahora eres bastante bueno afeitándote, dijo Kimu Kankion mientras aplaudía. Firmamento, estas son las cosas buenas que has enseñado. En comparación con antes, el Mitarai Red vean actual obviamente tiene mucha más confianza y el cuerpo se ha vuelto cada vez más compacto después de muchos días de ejercicio. Bueno, entonces puedes entrenar de acuerdo con el método de entrenamiento que te di. Kimu Kankion asintió y dijo, tomó un vaso de agua y se lo entregó a Mitarai Red vean. ¿Vas a graduarte temprano, no? Mitarai Red vean tomó el agua que le entregó el Kimu Eski y la bebió con estrépito. Sí, es casi la hora de contar, dijo Kimu Kankion en voz baja. En este casi medio año, además de acompañar el entrenamiento de Mitarai Red vean, Kimu Eski está entrenando solo. En este momento, había ajustado la cámara de gravedad en su cuerpo. A siete veces la gravedad, y aún podía realizar bien sus actividades diarias. ¿El cielo va a la línea del frente? Dijo Mitarai Red vean un poco débilmente, en el último medio año, Mitarai Red vean ha estado estacionado en el clan Kimu por más tiempo que en casa. Debería serlo, le prometí a Orochimaru Sensei, e iré con él después de graduarme. Dijo Kimu Kankion a la ligera. Eso es, va a tomar mucho tiempo, no puedo verlo, dijo Mitarai Red vean en voz baja. ¿Qué dijiste? Achikieski no escuchó el susurro de Mitarai Yazuki. No es nada, no es nada, Mitarai Yazuki rápidamente quedó desconcertado por sus acciones, ¿de qué estaba hablando hace un momento? ¡Bang bang bang! En ese momento, alguien llamó a la puerta del clan Kimu, y después de escuchar este sonido, la cara de Mitarai Red vean de repente no se volvió muy buena. Firmamento, estoy aquí para entregar ramen. Una voz suave y glutinosa sonó desde la puerta. Ya viene, ya viene, dijo Kimu Kankion directamente, y abrió la puerta de la habitación con un cepillo. Y después de abrirla, una figura se abalanzó directamente sobre el cuerpo de Kimu Kankion. Jerje, el hermano Kankion me extrañó hoy. Kalamus se abalanzó directamente sobre el cuerpo de Kimu Kankion y no se olvidó de darle una mirada provocativa a Mitarai Red vean. Después de pensarlo, entra, Kalamus. Kimu Kankion lo soltó de mala gana, se quitó el iris del cuerpo y luego tomó el gabinete de comida para llevar de Gile ramen que estaba a un lado y entró. Kalamus, ¿no tienes que vigilar? ¿A la tienda hoy? Mitarai Red vean miró a Kalamus un poco peligrosamente, y sintió una fuerte sensación de amenaza en su cuerpo. Hoy no, y no es esta la forma habitual de entregarte comida. Kalamus sonrió, ignorando a Mitarai. La mirada amenazadora de Azuki. Vengan a comer juntos, ustedes dos. Ajiski colocó tres tazones de ramen y chiracu sobre la mesa y les rogó a las dos chicas que entrarán. Durante un tiempo, los frijoles rojos Mitarai y el Kalamo se sirvieron directamente en la mesa y comenzaron a comerlos de un bocado. Al mirar a las dos chicas a su lado, Kimu Kankion sonrió con algunas emociones. Después de todo tengo amigos. ¿Firmamento, de qué te ríes? Mitarai y Azuki fue la primera en notar la sonrisa en el costado del firmamento del árbol de la bandera, pero había estado observando el firmamento del árbol de la bandera. No es nada, es solo que creo que rara vez podré verte discutiendo en el futuro, y estoy un poco emocionado. Kimu Kankion sonrió, sabía cómo calmar los celos entre las dos chicas. El firmamento, Kalamus dejó los palillos en su mano, sí, el firmamento Kimu está a punto de ir al campo de batalla, ¿por qué tienes que mezclarlo con los frijoles rojos Mitarai en este momento? Como si sintiera algo, Mitarai Redbean miró en dirección a Kalamus, y ambos vieron algo en los ojos del otro. Está bien, está bien, puedes regresar primero después de comer, y tendré que preparar algunas cosas bien. Al ver que los dos se detuvieron hablando, Kimu Kankion les tocó el cabello con cierta diversión. Lo sé, firmament, me graduaré pronto e iré al campo de batalla a buscarte. Pensó Mitarai Redbean por un momento, se puso de pie directamente y dijo, yo también. Al ver la acción de Mitar de lavar frijoles rojos, Kalamus también se levantó y dijo apresuradamente, Kalamus, ¿vas a convertirte en un niño? Kimu Kankion miró a Kalamus con cierta curiosidad, en su impresión, Kalamus debería haber estado ayudando. Siempre estoy en el restaurante de ramen del tío Ichiraku, ¿verdad? Lo pensé, se lo conté a mi padre y él estuvo de acuerdo. Dijo Kalamus, mirando los ojos incrédulos del firmamento de Kimu, Kalamus estaba un poco orgulloso. Finalmente, hay algunas cosas que el cielo no sabe. Entonces vamos, Kalamo. Si lo necesitas, puedes preguntarme. Mitarai Redbean es un pequeño demonio, mira el Kalamo y finalmente encuentra un lugar donde puede ser golpeado. H.M.P.H., no te preocupes, te alcanzaré pronto. Dijo Kalamus, dejando al descubierto sus pequeños dientes de tigre, y luego los dos comenzaron a correrse de nuevo. Oh, pequeño firmamento, estás muy animado aquí. Justo cuando Mitarai estaba mezclando frijoles rojos y Kalamo, una voz inoportuna apareció de repente en la residencia del clan Aji. Patriarca Fouye, ¿no es un poco brusco venir aquí? ¿En este momento? Kimu Kankion rápidamente supo quién vendría. ¿Cómo puede ser abrupto? Me hice una ilusión y ahora no pueden vernos. Uchiha Fugaku señaló en dirección a Mitarai Redbean y Kalamus, quienes ya se habían quedado dormidos. Es muy poco caballeroso dispararle a una niña pequeña. A chiqui esquizo y orzó, se dio la vuelta y ayudó a Mitarai Redbean y Kalamus a sentarse en la mesa a un lado. ¿Quién puede decir que no soy un caballero? Soy un caballero, bueno, ahora mismo están en un dulce sueño. Dijo Uchiha Fugaku con un guiño al cielo de madera de bandera. Está bien, no seas pobre, hablemos, ¿qué me buscas? Naturalmente, estoy buscando algo para ti, mira esto. Uchiha Fugaku no volvió a rodear el paso, sino que directamente sacó una carta y la puso frente a la bandera. ¿Carta? ¿Carta? A chiqui esquimiro a Uchiha Fugaku con cierta confusión, ¿cómo podría darse esto a sí mismo en este momento? Además, a juzgar por el estilo anterior, esta carta es obviamente urgente, y hay algunas cosas diferentes en ella, es un sello que pertenece a Orochimaru. Sí, esto es lo que acabo de recibir y le pedí a Mizuto que me llevara de regreso dijo Uchiha Fugaku muy seriamente, este asunto revela diferentes significados en todas partes. ¿Está pasando algo? Kimu firmament rápidamente tomó la carta y la abrió. Y pronto. La escritura en él hizo que los ojos de Kimu Kanktian se abrieran de repente. Emergencia en el frente de San Diden Villaje. Tres generaciones de kacekage y una show crane aparecieron en el campo de batalla directamente. Sí, este registra la información de Orochimaru, y Kimu Kankiones está muy familiarizado con la letra de Orochimaru y sabe que, de hecho, se trata de algo escrito por Orochimaru. San Diden Villaje ha contraatacado, y la fuerza es muy fuerte, el equipo liderado por Loro Orochimaru ya se ha encontrado con una emboscada, y si no hay apoyo, es muy probable que sea derrotado. Uchiha Fuyue dijo con una expresión fría, solo sabía de esto a través de la bestia psíquica que Orochimaru dejó del lado de Jiraiya, y Jiraiya también anunció a su orgulloso protegido Bofenshuimen por primera vez, y luego Bofenshuimen regresó con Uchiha Fugaku. Por supuesto, este asunto fue informado a Sarutobi y Zashi lo antes posible, e inmediatamente después, Uchiha Fugaku llegó con una carta al firmamento Aji. Porque sabía que Kimu Kankion todavía tenía algunos sentimientos por Orochimaru. Lo sé, es hora de graduarme y mañana solicitaré la graduación. Kimu Kankion guardó la carta y ya estaba un poco impaciente en ese momento. Aunque, sin embargo, la sombra y la bestia con cola de un la aldea aparece al mismo tiempo, por lo que es muy probable que Konoha también envíe su propia sombra. Por supuesto, la bestia con cola no aparecerá por el momento. Sabía que tomarías esta decisión, pero aún tengo que decírtelo. Tú, pequeño firmamento, la línea del frente es un lugar terrible. Por supuesto que lo sé, nunca subestimo los horrores de la línea del frente, pero tampoco temo el campo de batalla de la línea del frente. Dijo Kimu Kankion con un lojuro. Sabía que no te ibas a rendir así sin más, y ahora que lo sabes, yo también me voy a ir. Dijo Uchiha Fugaku con una sonrisa, y luego uno de ellos abandonó la estación del clan Achiki. También exprimió el tiempo en secreto, e incluso dejó a Uchiha Mikoto con solo un clon de sombra, si no regresaba lo antes posible. Uchiha Mikoto, que no lo había visto en muchos días, temía que lo exprimiera. ¿Su clon de sombra seco? Maestro Nan Chuan, solicitó la graduación anticipada. Entre las tareas semestrales encomendadas por el sistema, hoy llegó el momento. Graduación anticipada. Al escuchar las palabras de Kimu Kankion, Nan Chuan Da Kong entrecerró los ojos. En los últimos seis meses, se puede decir que Kimu Kankion es el estudiante más libre de preocupaciones al que jamás haya enseñado. Lo que él sabe, Kimu Kankion básicamente puede hacerlo, e incluso más fuerte que él. Además, el firmamento de madera de bandera solo le pidió al clon de la sombra que viniera a clase, y el cuerpo principal no sabía dónde estaba. Graduación. Anticipada. ¿Kimu firmament quiere graduarse temprano? Recuerdo que graduarse temprano es aprender la técnica de los tres cuerpos, ¿verdad? Pero, la técnica de tres cuerpos Kimu firmament debería haber podido hacerlo hace mucho tiempo, ¿verdad? De hecho, ¿has olvidado que él incluso conoce la técnica del clon de sombras? De repente, las palabras de Kimu Ski hirvieron como agua arrojada a la olla de aceite, y todos miraron involuntariamente a Kimu Ski. ¿Graduarse temprano? En realidad, al mirar la figura del cielo del árbol de la bandera, Uchi a su oído estaba un poco aturdido, se quedó atrás otra vez. Y el mar Noiruka y los frijoles rojos Mitarai, que han estado muy cerca del cielo de madera de bandera, no se sorprenden en absoluto, son todos los que saben que el cielo de madera de bandera definitivamente se graduará temprano. Sí, señor Nanchuan, estoy solicitando la graduación anticipada. Kimu Kankion dijo con mucha calma, solo quería avanzar en este asunto. La evaluación de la graduación anticipada será más difícil que otras evaluaciones, y después del fracaso, será degradado. ¿Lo sabes, verdad? Aunque Nanchuan Takong dijo que sabía que Kimu Kankion debía hablar en serio, su sentido de responsabilidad como maestro aún le hizo decirlo directamente. Lo sé, señor Nanchuan, estoy listo. Kimu Kankion dijo con mucha confianza que, para él, la evaluación de graduación de críquete es solo eso. Está bien, espera aquí, necesitas el consentimiento de Okage-sama para graduarte temprano, yo informaré primero. Nanchuan Takong lo pensó por un momento y decidió informar el asunto primero. No, lo aprobaré, comencemos. La evaluación de graduación. Justo cuando Nanchuan Takong estaba a punto de irse, los pasos del simio volando y cortando aparecieron de lejos y de cerca. Okage-sama. Es Okage-sama. Vi un Okage-sama vivo. ¿Cómo? La llegada del corte solar volador del simio encendió directamente la atmósfera de toda la clase. Gracias, abuelo Okage. Kimu Ski le dijo al sol volador simio. MMMM, comencemos, te daré la pregunta, vence a tu maestro Nanchuan Daiku, siempre que puedas completarlo, podrás graduarte. Dijo el mono Ferry a la ligera. De hecho, después de que Uchiha Fugaku se fuera ayer, Archikieski fue directamente a la oficina del Okage y dijo que se graduaría temprano. Por supuesto, Flak Treeski no mencionó el asunto de Orochimaru, pero habló sobre la graduación anticipada normal. Es solo que este asunto no satisfará al simio sospechoso Ferry, y no quiere dejar que el cielo de madera de la bandera vaya al campo de batalla. Después de todo, el actual Kimu Ski ocupa el asiento del grupo de ancianos, y en el conocimiento del Ape Flying Sun, el Kimu Ski es una persona que está completamente controlada por sí misma y obedece sus palabras. Por lo tanto, para evitar la graduación de Kimu Kankion, Ape Ferry hizo directamente que su evaluación de graduación se convirtiera en Nanchuandakon. Después de todo, Nanchuandakon no es solo un ninja intermedio, sino también un veterano que se ha retirado del campo de batalla. La fuerza de este tipo de persona es completamente diferente a la de los ninjas medianos ordinarios, por lo tanto, esta es también la conspiración yang del simio volando y cortando. Okage-sama, déjame ser el asesor del firmamento Kimu. Nanchuandakon miró al simio volando en estado de shock con algo de sorpresa, ya sabes, su fuerza es una existencia muy buena incluso en el ninja medio. Sí, para ser un genio, debes tener un enfoque genial, eres su maestro de salón y debes tener una manera de evaluarlo. Ape Ferry puso la pipa en su mano y dijo mientras fumaba su cigarrillo. El maestro Nanchuan, no tengo ningún problema, comencemos la evaluación hoy. Kimu Kankion le dijo a Nanchuandakon que ya había pensado en este asunto. Después de todo, Ape Ferry San Slash no es una persona que pueda engañar tan fácilmente, y si quieres graduarte con éxito e ir al campo de batalla, entonces debes tener un método de evaluación más difícil. Esto, la cicatriz en el rostro de Nanchuandakon expresó su sorpresa, pero al final estuvo de acuerdo. En ese caso, a las 3 de la tarde, la evaluación de graduación del primer año de Kimu Ski se llevará a cabo en el primer campo de entrenamiento de Konoha, y se podrá abrir para que los aldeanos la vean en ese momento. El mono Ferry cortó y fumó un cigarrillo y les dijo a Kimu Ski y Nanchuandakon. Sí, Okage-sama. Al ver esto, Nanchuandakon también estuvo de acuerdo directamente, después de todo, el Okage y el propio Kimu Ski ya habían estado de acuerdo. Tienes que venir, pequeño firmamento. El mono Ferry giró la cabeza para mirar el cielo de Kimu, y una sonrisa hipócrita apareció en su rostro. Haré lo mejor que pueda. Dijo Kimu Ski con el puño cerrado. Ajá, tengo otras cosas, así que puedes hacerlo como siempre. Después de que Sarutobi terminó de hablar, también abandonó directamente la escuela ninja. S. Kimu Ski va a solicitar la graduación anticipada. En la habitación sombría, Danzo estaba mirando al ninja raíz de abajo con una cara fría. Sí, hoy Ajie Ski ya presentó una solicitud, y el Okage también estuvo de acuerdo, y el examinador es el director de Ajie Ski, Nakashi Nobunangawa Okora. Dijo el ninja raíz con la cara en blanco. Nanchuan Daikon. Es realmente despiadado, de hecho dejé que un ninja mediano sirviera como examinador, es solo que no tengo nada más que hacer, así que vayamos y echemos un vistazo. Danzo se puso de pie. Después de retirarse del frente estas veces, las heridas en su cuerpo habían sido reparadas y era hora de salir a caminar. Sí, señor Tuanzang, iré a reservarle un boleto. ¿Está bien tener un lugar en la primera fila? Solo cuesta dos millones, dijo respetuosamente el ninja raíz. ¿Dos millones en la primera fila, no? ¿Crees que esto es un concierto de F-Boys? Tuanzang miró al ninja raíz sin palabras, ¿qué es esto? Ja, pequeño firmamento, escuché que solicitaste la graduación anticipada. Cuando el tío Han salió de la cocina, vio el Kimu Ski que ya estaba sentado. Sí, tío Han Van, es hora de graduarse. Kimu Kankion sonrió levemente, estas cosas son algo muy bueno. Kalamus también me lo dijo ayer, y luego iré al frente, ¿verdad? Tío Han papá preparó un plato de fideos muy rápidamente y lo puso frente a Kimu Kankion. Y Kimu Kankion puede sentir claramente que el plato de fideos de hoy tiene muchos ingredientes y que los mariscos y el cerdo asado están a punto de desbordarse. Es casi, después de todo, que tienes que pasar por el entrenamiento y la experiencia, por cierto, ¿por qué no viste el Kalamo? Kimu Kankion lo miró con algunas dudas, el Kalamo que estaba detrás de la caja registradora en el pasado. No pude verlo hoy. Kalamus no salió hoy cuando no se sentía bien. El tío Han sollozó, mirando el Kimu Ski con una mirada un poco extraña. No me siento bien, ¿estás enfermo? Kimu Kankion estaba un poco sorprendido, el Kalamo estuvo muy activo ayer. En realidad no, ayer dije que ibas a graduarte temprano e ir al campo de batalla, pero ella regresó y estuvo deprimida por mucho tiempo, y se sintió un poco incómoda cuando se levantó hoy. La mano golpeó los puños del tío. Con fuerza, parecía que quería golpear el Kimu Ski en el siguiente segundo. Guay, Kimu Kankion no continuó hablando, en este momento, se sentía como si estuviera estimulando la mano para golpear al tío. No quería que la mano golpeara al tío tan pronto como abrió los ojos y luego se puso un par de ojos de reencarnación para darse una estrella de explosión terrestre. El tiempo vuela, por la tarde. En ese momento, Kimu Kankion ya había llegado al primer campo de entrenamiento, y en ese momento, muchas personas ya habían escuchado la noticia y acudieron a la audiencia en el campo de entrenamiento. El clan Kimu es un genio. Esto es algo que mucha gente sabe. Por supuesto, hay otro punto, es decir, todos quieren ver qué diferencia puede alcanzar este segundo hijo de Konoha Witefang a esta edad. Maestro Nanchuan, estoy aquí. Kimu Kankion caminó hacia el lado opuesto de Nanchuandakon paso a paso y miró a Nanchuandakon con ojos como antorchas. Firmamento, eres el estudiante más libre de preocupaciones que he enseñado, y espero que puedas mostrar algo diferente hoy. Nanchuandakon sollozó, sabía que el simio voló hacia el sol. Entonces, no puede permitir que Kimu Ski se gradúe. Aunque desdeñaba mucho este tipo de operación de caja negra, si seguía su corazón. De esta forma, el factor de peligro también es mucho menor para el firmamento de Kimu. Lo haré, señor Nanchuand. Kimu Kankion dijo a la ligera, nunca ha sentido malicia por parte del cuerpo de Nanchuandakon, por lo que es muy probable que esta persona sea muy buena consigo misma. Pero el Kimu Ski de hoy no se trata solo de calificar para la graduación anticipada. Se trata más de otro plan. Sun Slash, ¿quién crees que ganará? Tuanzan entrecerró los ojos y miró al simio con cierta curiosidad. Después de todo, Nanchuandakon es un ninja intermedio que ha estado en el campo de batalla, y creo que en términos de su fuerza, Kimu Kankion es todavía un poco más joven. La expresión del rostro de Ape Feiri no cambió, pero se recuperó levemente. Es realmente un buen método, para agarrar firmemente a la persona de Kimu Kankion en tus manos, tus medios son realmente muy inteligentes. Tuanzan resopló con frialdad. Sabía que mientras el simio Feiri no dejara ir a la gente, a menos que él usando otros medios, Kimu Ski nunca sería su propia persona. ¿Qué pasa? ¿Tuanzan tiene otras opiniones? Ape Feiri escuchó la rareza del yin y el yang de Tuanzan, y sus cejas saltaron inconscientemente. ¿Quieres hacer una apuesta? Estoy seguro de que el cielo ganará. Los ojos de Tuanzan se iluminaron, siempre tuvo la sensación de que el Kimu Ski de hoy sorprendería a todos. ¿Apuesto a que ganará? Ape Feiri Slash finalmente se movió un poco, giró la cabeza para mirar a Tuanzan y dijo. Sí, apuesto a que ganará. Tuanzan simplemente miró el sol volador del simio, y no había demasiadas ondas en sus ojos, como si estuviera charlando con un viejo amigo. ¿Cuál es la apuesta? Si Niozei rifrunció el ceño, ¿qué significa este tesoro grupal? La apuesta es que, si gano, entonces no puedes impedirme tocar a la persona de Kimu firmament. Tuanzan maldijo y dijo. Esto es imposible, ¿cómo podría ganar Nanchuandakon? Ape Feiri respondió inconscientemente las palabras de Tuanzan. ¿Entonces te toca a ti apostar o no? Estoy seguro de que Flak Treski ganará. Como si hubiera tomado la iniciativa, Tuanzan observó con cierta diversión como el simio volaba hacia el sol. ¿Y si pierdes? Sarutobi miró a Tuanzan, un poco confundido sobre lo que esta cosa estaba tratando de hacer. Si pierdo, entonces esta clase de graduados, no interferiré, dijo Tuanzan a la ligera, ya había visto a los graduados de este año. De antemano, y no había buenas plántulas. Pede. Este no es el año de Kimu Ski, es la clase que se graduará este año. Trato, si pierdes, enraizas a la gente, el próximo graduado, no puedes interferir. Ape Feiri lo pensó detenidamente y, de hecho, no hubo mucho daño en este asunto. Era imposible para él perder el Nanchuandaku, incluso si era Kakashi en ese momento, cuando se graduó temprano, su fuerza era solo un poco más fuerte que la del ninja inferior promedio, y nunca llegó al nivel del ninja medio. Así que confía mucho en Nanchuandakou. Tuanzan se recostó con las manos en el pecho, la anticipación en su corazón lo afectó. Ya veremos. Ape Feiri Slash no siguió prestando atención a Tuanzan, solo observó los movimientos en el campo. En este momento, Kimu Kankion y Nanchuandakon estaban uno frente al otro, y ambos lados formaron un sello de opuestos. Ape Feiri Slash solo pensó en esto por un momento. ¡Qué bueno venir! Pequeño Kankion, siempre pensé que eras un niño muy inteligente, pero ¿no es demasiado apresurado acercarte a un ninja mediano ahora? Nanchuandakon entrecerró los ojos y apareció un kunai en su mano, simplemente moviéndolo hacia atrás casualmente. El kunai de Nanchuandakon fue extremadamente preciso y bloqueó el kunai del firmamento Kimu. ¡Descuidado! Maestro Nanchuan, naturalmente no decidiría la dirección del ataque tan apresuradamente. Kimu Kankion sonrió levemente y los dedos de su otra mano ya habían apuñalado el pecho de Nanchuandakon. ¡Hay peligro! Al observar las puñaladas en los dedos de Kimu Kankion, el cerebro de Nanchuandakon de repente le dijo que este dedo de apariencia ordinaria tenía un riesgo completamente diferente. Estallido. Apareció una nube de humo blanco. El cuerpo de Nanchuandakon había desaparecido y, en su lugar, el dedo de Kimu Kankion estaba insertado en una estaca de madera. Maestro Nanchuan, ¿realmente lo esquivó? Kimu Kankion lo sabía en su corazón, no creía que podría golpear a Nanchuandakon tan fácilmente. ¿Movimientos extraños? ¿Es esta tu confianza? Nanchuand dijo con el ceño fruncido, esto se ve un poco extraño. ¿Confianza? Entonces depende de cuánta confianza pueda jugar el señor Nanchuand. La defensa pasiva nunca ha sido la práctica de Kimu Kankion, y en el momento en que Nanchuandakon se detuvo, Kimu Kankion atacó directamente el pasado. Muy agresivo, Iza, es una buena opción para mí. Las acciones de Kimu Firmament fueron simplemente demasiado correcto para Danzan, ya sea por la ferocidad del ataque u otras cosas. H.M.P.H., entonces tienes que ganar antes de tener la oportunidad de contactarlo. Dijo Sarutobi con impaciencia, y el tono de Danzan hizo que no le gustara. Espera y verás. Danzan no dijo nada más, pero se enderezó y observó el duelo en el campo muy en serio. Bang bang bang. Nanchuandakon y Kimu Kankion comenzaron a pelear cuerpo a cuerpo, y la sensación de los puños acercándose la carne hizo que todos los presentes exclamaran un poco. Por supuesto, hay otro punto, solo pueden ver este efecto en las artes físicas. Sin embargo, en su visión, era Nanchuandakon quien tenía la ventaja. Kimu Kankion solo podía seguir retrocediendo bajo el ataque de Nanchuandakon. ¿No es demasiado confiado usar habilidades físicas para luchar contra mí ahora? La boca de Nanchuandakon sonrió, y todavía era joven. Entonces el maestro Nanchuand está equivocado. Kimu Kankion sonrió levemente, ya lo había hecho. Atrajo a Nanchuandakon al costado del campo de entrenamiento en este momento. ¿Qué? Los ojos de Nanchuandakon se congelaron, y con muchos años de experiencia en el campo de batalla, instantáneamente sintió que había un aura peligrosa en la sonrisa de Kimu. Herida del viento. Un cuchillo de madera apareció en la mano de Kimu Kankion, no con un estallido de dientes, por supuesto. De repente, los ojos de todos los presentes se iluminaron. Debes saber que Kimu Shuomao es más famoso por su incomparable técnica de cuchillo de dientes blancos. Y ahora, el segundo hijo de Konoha Witefam, Kimu Kankion, una vez más sacó el cuchillo. Kimu Kankion. Levantó el cuchillo de madera en alto y luego, con un movimiento de su mano, cinco rayos de luz azul verdoso atacaron directamente en dirección a Nanchuandakon. ¡Bum! ¡Bum! De repente, cinco huellas profundas aparecieron en el suelo del campo de entrenamiento. Y Nanchuandakon se ha ido. Es, ¿qué aura de espada tan afilada? APC y Rieslash se puso de pie directamente, con los ojos llenos de incredulidad. No es que no haya visto la técnica de espada de Kimu Shuomao, pero esta técnica de espada de Kimu Eski es la primera vez que la ve, y este poder, no es lo mismo. Afortunadamente, lo Eski ve rápidamente, pero Xiao Kankion, después de este golpe, tu fuerza también es mucho menor, ¿verdad? La voz de Nanchuandakon aparece de nuevo. La fuente del sonido está sobre el cielo, en este momento, un águila apareció detrás de Nanchuandakon, y el águila agarró directamente los hombros de Nanchuandakon, y él miró el cielo de Kimu debajo con tanta condescendencia. Em, ¿cómo sientes que esta escena es un poco como el significado del lobo hambriento, siendo llevado por el fénix de la Weird Man Association en One Punch Man? Las acciones de Nanchuandakon fueron obviamente inesperadas para la mayoría de los aldeanos, y después de ver a Nanchuandakon ir al cielo, los ojos de todos también se sintieron atraídos por Nanchuandakon. Bestia psíquica, esta es la bestia psíquica de Nanchuandakon, hace mucho que escuché que su clan Nanchuan y su clan Linjing son muy cercanos. De hecho, incluso si al clan Nanchuan ahora solo le queda Nanchuandakon, ¿pero ese clan también es alguna vez glorioso? Sí, pero al final, la mayoría de la gente del clan Nanchuan murió en la Segunda Guerra Mundial Niña, razón por la cual Nanchuandakon finalmente decidió retirarse del campo de batalla. De hecho, si este no fuera el caso, el clan Nanchuan probablemente habría perecido hace mucho tiempo. De repente, algunas personas que conocían un poco la historia interna comenzaron a discutir, y no les importó. En absoluto sobre la cara cada vez más fea del simio feiri slash. Sí, la caída del clan Nanchuan también es un secreto que ha estado oculto durante muchos años para el simio feiri chop, y ahora, estos secretos parecen estar fermentando. ¿De verdad llamaste a la bestia psíquica? Kimu Kankion miró a Nanchuandakon en el cielo y dijo con cierta diversión. Ese incidente de ahora, obviamente no es algo que pueda esquivar, la bestia psíquica también es una de mis propias fortalezas, no es así. Nanchuandakon no sintió que hubiera nada malo en llamar a la bestia psíquica. Dado que el maestro Nanchuand piensa que las bestias psíquicas también son un tipo de fuerza, entonces no soy bienvenido, Pikachu. Kimu Kankion miró a Nanchuandakon, y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Qué? Nanchuandakon miró a Pikachu que apareció de repente sobre él, cuando apareció. Pica pica. La cola de Pikachu se volvió blanca y una cola de hierro cortó directamente a la bestia psíquica de Nanchuandakon, Linning. Maldita sea, Linning, depende de ti. Nanchuandakon vio que la situación no era buena y saltó directamente desde la espalda de Linning, mirando las acciones de Nanchuandakon, Linning solo quería decirle una palabra. DM. Señor Nanchuand, comencemos la segunda ronda. Kimu Kankion miró a Nanchuandakon con una sonrisa y lo esperaba aún más. No se preocupe, no perderé. Nanchuandakon respiró hondo y un aura asesina comenzó a aparecer en el cuerpo de Nanchuandakon. Kimu Kankion miró a Nanchuandakon, pero no esperaba que Nanchuandakon, que estaba frente a él, en realidad usara un aura asesina. Debes saber que las personas que han estado en el campo de batalla tienen la mayor diferencia entre su impulso y el de los demás. Esta es también una de las mayores diferencias entre Nanchuandakon y otros ninjas intermedios. Tararear. En un instante, los disparos de Nanchuandakon son mucho más nítidos. Escape del viento. Granja de cortado por el viento. Escape de agua. Trosma marina. Durante un tiempo, Nanchuandakon usó directamente dos ninjutsu, y los dos ninjutsu básicamente aparecieron al mismo tiempo, se complementaron entre sí y corrieron hacia la dirección del cielo de Kimu. ¿Ninjutsu compuesto? Tuanzang miró a Nanchuandakon con cierta sorpresa, no esperaba que esta persona que había sido ignorada por él fuera en realidad. ¿Una persona con ninjutsu compuesto? Después de todo, una persona que puede usar ninjutsu compuesto, se puede contar con una mano en la raíz. Tuanzang, hay muchas cosas que aún no sabes. Apefei Rieslash miró a Tuanzang con algo de orgullo, mirando la expresión algo estúpida de Tuanzang, el corazón de Apefei Rieslash era tan dulce como comer miel. ¿Qué? Mirando el ninjutsu que se dirigía hacia él, Kimu Kankion finalmente supo hasta dónde había llegado su fuerza como director. Señor, continúa obedientemente completando tus estudios, Kimu Kankion. Nanchuandakon miró a Kimu Kankion un poco nervioso, mientras Kimu Kankion admitiera la derrota, rápidamente revocará a este ninjutsu. Después de todo, no quería ver a Kimu Ski resultar herido. No se preocupe, señor Nanchuan, no soy alguien que se rinde tan fácilmente. Kimu Kankion solo sintió que la sangre en su cuerpo comenzó a aparecer. Es tan bueno, este sentimiento es realmente bueno. ¿Cómo va a luchar contra esto? Danzang se puso de pie. Directamente, a sus ojos, este nivel de ninjutsu no era algo a lo que Kimu Ski pudiera resistir. Esté preparado. Sarutobi solo miró levemente el campo, y los ninjas oscuros a su alrededor estaban listos para ir al rescate en cualquier momento. ¿Sí? Las sombras estaban listas y correrán hacia arriba tan pronto como el corte del simio lo ordene. ¡Bum! 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 Herida del viento. Kimu Kankion agitó directamente el cuchillo de madera en su mano, y las cinco espadas Kia aparecieron nuevamente y chocaron ferozmente con el ninjutsu compuesto. ¿Tendrá éxito? Todos los ojos estaban puestos en el campo y querían saber si esta bandera podría atravesar este ataque. En un instante, el ninjutsu compuesto rompió directamente el ataque de la herida del viento, y en el segundo siguiente, golpeó directamente el cuerpo del firmamento del árbol de la bandera. Todo esto sucedió de repente, y todos pensaron que la herida del viento en el cielo Kimu duraría al menos parte del tiempo. Es solo que todo es como un espejo. ¡Apresúrate! Ape Flying Sun Slash rugió, y luego las sombras comenzaron a correr hacia arriba. Firmamento. Nanshuandakon también estaba un poco atónito, ¿fue realmente tan grande el ataque de su ninjutsu compuesto? ¿De verdad pudo atravesar las heridas del viento? ¡Ci-Ci-Ci! Sin embargo, en el segundo siguiente, cuando la gente en las sombras estaba a punto de subir, truenos y relámpagos comenzaron a salir del cuerpo de Kimu Kankion. El cuerpo del Kimu Ski parecía ser atraído hacia el cielo por la atracción gravitacional de los truenos y relámpagos, y toda la persona apareció en el cielo así. Pikachu, que todavía se estaba atacando entre sí con Linjing en este momento, miró en dirección al Kimu Ski y sus ojos mostraron un toque de emoción. Un rayo apareció junto a Pikachu, y Pikachu simplemente agitó su mano y los truenos y relámpagos cortaron directamente el cuerpo de Linjing. En un instante, Linjing simplemente gritó y luego se convirtió en una nube de humo blanco y desapareció en el aire, ya había sido devuelto al reino psíquico. ¿Qué está sucediendo? La mayoría de la gente no sabe cuál es la situación ahora, solo saben que el cuerpo del Kimu Ski ha estado completamente envuelto en truenos y relámpagos, y esta extraña situación es realmente la primera vez que la veo. El sol está cortando, la madera de la bandera está en el cielo, esto es, se despertaron los cambios en los atributos del chakra. El sol está cortando, la madera de la bandera está en el cielo, esto es, se despertaron los cambios en los atributos del chakra. Tuanzang miró al Kimu Ski en el campo con una expresión de incredulidad. En su mente, solo había una situación que podría haber sido la escena en la que se encontraba. Ese es el extremadamente raro despertar del cambio de atributo de chakra. Debes saber que ya es algo asombroso para la gente común poder entrenar a chakra para cambiar los atributos. Sin embargo, en este mundo ninja, hay otro tipo que no mucha gente ha visto nunca, e incluso se puede decir que no mucha gente lo conoce. Ese es el despertar del atributo de chakra. Una vez que aparezca este despertar de atributos, habrá una escena similar al firmamento Kimu actual, y todo el cuerpo estará rodeado por él. Chakra de atributos. Y una vez despierto, este atributo de chakra se convertirá en la existencia más útil, lo que se puede decir que significa dominio completo. De hecho, es el despertar del atributo chakra, y en este momento, es mejor no molestarse, dijo a Pefeiri después de pensar por un momento. Entonces ahora, Tuanzang miró el Kimu Ski con cierta desgana, sabiendo si se detiene ahora, podría considerarse como si Kimu Ski perdiera. De esta manera, para Tuanzang, perdió la apuesta con el sol volador del simio, lo cual no es algo bueno. Eso es todo lo que puedes hacer, ve. Cercarlo y evacuar al resto de la multitud. Salutó y ordenó al ninja que se mantuviera en las sombras. Al principio, pensé que hoy era 9 de 10, pero no esperaba que hubiera tantas variables. ¿Se despierta el atributo chakra? Este tipo de oportunidad entre un millón está destinada a hacer que esta persona brille en el futuro. Entonces, Apefeiri miró el Kimu Ski que todavía estaba en medio de truenos y relámpagos, y un rastro de esencia brilló en sus ojos. Afortunadamente, este nivel de talento ha sido controlado por él mismo durante mucho tiempo. En ese momento, el juego fue suspendido y anuncié que el ganador era, Ciccici. Justo cuando el corte solar volador del simio estaba a punto de anunciar, los truenos y relámpagos en el firmamento de Kimu estallaron repentinamente y luego convergieron en miles de pequeños rayos y bombardearon directamente la posición de Nanshuandakon. Prohibido. Trueno e infierno. El sonido de Kimu Ski apareció entre los truenos y relámpagos, y luego, uno tras otro, truenos y relámpagos comenzaron a precipitarse hacia Nanshuandai-ku. ¿Qué? Nanshuandai-kun solo sintió que una poderosa amenaza se volvía hacia él. Al mirar los truenos y relámpagos en el cielo, Nanshuandakon sintió una sensación de impotencia. Aunque no se dice que sea completamente imposible de esquivar. Sí, Nanshuandakon, que ha estado en el campo de batalla, está muy familiarizado con los ojos de Kimu Ski. Era una mirada muy firme, como los ojos de aquellos que habían estado antes en el campo de batalla de la familia Nanshuand. Ninguno de ellos tenía miedo. En otras palabras, el actual Kimu Ski era igual que ellos, un ninja que ya había tomado una decisión. Es realmente así, ya que ese es el caso, entonces, como tu maestra titular, te llevaré. Nanshuandakon miró a los ojos del Kimu Ski y todos los movimientos se habían detenido. Con el sonido de truenos y relámpagos, Nanshuandakon cayó directamente de espaldas al suelo. Gracias por tu cumplimiento, Nanshuand, maestro. Kimu Ski aterrizó en el suelo, mirando a Nanshuandakon tendido en el suelo, un rastro de respeto brilló en sus ojos. Sabía que si no fuera porque Nanshuandakon finalmente lo soltó, sería realmente difícil que su escena terminara. ¿Qué? Apefeiri miró a Nanshuandakon, quien cayó al suelo, y su rostro se puso feo. Esto es simplemente un fracaso. Del plan. Sí, con el golpe del despertar del atributo de chakra del firmamento Kimu, Nanshuandakon perdió directamente su capacidad de atacar, entonces es la victoria del firmamento Kimu. En otras palabras, esta es la victoria del firmamento Kimu. Esto es como comer para que el simio vuele hacia el sol, está claro que Nanshuandakon ya está a punto de ganar, pero así lo reveló el firmamento Kimu, esto es simplemente. Okage-sama, gané, así que ahora puedo graduarme, ¿verdad? Achikyoski miró a Sarutobi con una sonrisa en su pálido rostro. Al mirar la fea cara del simio Feiri Chop, el cielo de madera de bandera en este momento solo quería reír tres veces para celebrar. Sin embargo, para no estimular al simio que volaba hacia el sol, Kimu Kankion aún decidió verse un poco más débil. Después de todo, hoy he llevado a cabo el despertar del atributo chakra. Por supuesto, este también es uno de los planes de Kimu Kankion, si no aprovechas este tiempo para tener un despertar del atributo de chakra, entonces tu habilidad fruta del trueno no podrá aparecer frente a todos con mucha razón. Y ahora, no importa cuántas habilidades de Tunder Fruit utilice Baneru o Otfirmament en el futuro, o incluso si Tunder Fruit está completamente desarrollada, no dudarán de la fuente de la habilidad de Flagu o Otfirmament, y no enganchará la habilidad del Kimu Ski con los dos chakras de atributo de trueno que aparecieron antes. Sabes, el propio Kimu Kankion solo despertó esta habilidad cuando se graduó. Kimu Kankion. Felicitaciones por completar la tarea en esta evaluación de graduación, y ahora anuncio que se ha graduado con éxito y mañana le entregarán el protector de frente de Konoha. En este momento, la cara de Ape Feir era tan fea como comer caca, y realmente no calculó que Kimu Kankion realmente ganó, lo que lo hizo un poco infeliz. Lo que es aún más desagradable es que después de que Kimu Ski ganó, Tuan Zan estaba charlando frente a él. Richop, esta vez gané, ¿cumplirás? Richop, no quieres que los aldeanos te conozcan continuamente, ¿verdad? Richop, sí, Tuan Zan le dio directamente un gesto de salida a Ape Feirichop, lo cual hizo que Ape Feirichop. Sintiera que no podía decir esto. Está bien, abuelo Okage, definitivamente protegeré bien a Konoha en el futuro. Kimu Ski sonrió y miró al sol volador del simio, ¿puede haber algo malo en este momento? Buen chico, ven a la oficina del Okage mañana después de recibir la frente. Ape Feirichop tocó la cabeza del firmamento de madera de bandera. Obviamente, Ape Feirichop no preparó la frente del Kimu Ski en absoluto hoy, porque en su opinión, el Kimu Ski no podría ganar este duelo en absoluto. Pero, ¿la reacción de Kimu Kankion aún hace más feliz a Ape Feirichop? ¿Una persona que quiere proteger a Konoha tiene malas intenciones? Felicitaciones por la graduación. Mitara y Redbean se acercó directamente y le dijo al firmamento de madera de la bandera. Gracias, estoy seguro de que te graduarás pronto. Kimu Kankion dijo con una sonrisa, todos sus objetivos se han logrado. En este caso, será mucho más relajante para ti. Al menos, la identidad de un ninja puede resolver muchas cosas. Ajá. Mitara y Redbean miró la cara lateral del firmamento de madera de la bandera, y de repente apareció una capa de rubor en su rostro. A diferencia de Kakashi, que era reservado, el cielo de Achiki mostró su rostro directamente, y por el momento niña, esta tentación no es pequeña. Llama a Kalamus para que venga a cenar a mi casa esta noche, junto con Iruka y Griega. Uchiha Waterwise. Dijo Kimu Kankion directamente. Llámame. Uchiha Akuado dijo a un lado con cierta sorpresa, la relación entre ellos no parece ser gran cosa, ¿verdad? Sí, todos están a punto de graduarse, así que eso no prueba que perdiste contra mí. HMPH, definitivamente te superaré en el futuro. Al escuchar las palabras del firmamento de madera de bandera, el Uchiha suído se sintió un poco desagradable. De eso hablaremos más adelante, ¿no? Vale, vale, ven a mi casa esta noche y te invito a cenar. Dijo Kimu Kankion con una sonrisa. En realidad, no quiso decir nada más sobre Uchiha Waterwise, y no había demasiadas restricciones en otras cosas, excepto que el propio Uchiha Waterwise era un poco arrogante. Sin embargo, para la gente del clan Uchiha, ¿quién no es arrogante? Yo, lo sé. Al ver que el cielo de Aji era tan honesto, por el contrario, el Uchiha suído no supo qué decir. Bueno, los veré a todos esta noche. Kimu Ski lo saludó con la mano y luego abandonó el campo de entrenamiento. Lord Danzo, ¿vas a tocar el Kimu Ski en este momento? Un ninja de la raíz apareció de repente detrás de Danzo. Su objetivo es ir al campo de batalla de Orochimaru, y podremos contactar allí cuando llegue el momento, y el actual Ichisa todavía tiene demasiados delineadores de ojos. Dijo Tuanzan después de una pausa. Sabía que ahora en todo Konoha, cualquier el movimiento del viento y la hierba básicamente no podía escapar a los ojos del sol volador simio. Por lo tanto, no es un momento muy adecuado para contactar al Kimu Ski en este momento. Está bien, ya veo. Dijo directamente el ninja de la raíz, y luego desapareció detrás de Danzo y comenzó a prepararse para otras cosas. Pequeño firmamento. Justo cuando el Kimu Ski caminaba hacia la puerta del clan Kimu, el simio Ferry de repente detuvo el Kimu Ski. ¿Abuelo Okage? Kimu Kankion inclinó la cabeza y miró al simio volador. Sol. Si no me equivoco, irás al frente de San Diden Villaje para unirte a Orochimaru, ¿verdad? La mirada de Sarutobi-san se mantuvo fija en el cuerpo de Kimu firmament. Sí, hice un acuerdo con Orochimaru hace medio año de que iré a la primera línea del campo de batalla para encontrarlo tan pronto como me graduara. Kimu Kankion dijo directamente su apuesta con Orochimaru. Este asunto no es un asunto secreto. A excepción del contrato de juego, el otro simio Ferry-san realmente lo sabe. Bueno, Orochimaru también me contó sobre esto, dijo que era muy optimista contigo y que esperaba poder llevarte al campo de batalla con él, pero en esa vez lo rechacé debido a mi corta edad, pero si lo miras ahora, tu fuerza es suficiente para protegerte. Ape. Ferry asintió y dijo, siempre y cuando este asunto no esté fuera de su control, si lo miras de esta manera, de hecho no es por otras cosas que Kimu Ski fue al campo de batalla, sino porque había estado de acuerdo con Orochimaru. Al principio. En este caso, realmente no tendrá ningún efecto en sus planes. MMMM, abuelo Okage, ya estoy en casa, ¿quieres entrar y sentarte un rato? Le dijo a Flavuod Ski mientras abría la puerta y le decía a Sarutovichi. No voy a entrar, y te preguntaré una última cosa, dijo de repente el mono Ferry slash al firmamento de Kimu. ¿Qué pasa? Kimu Ski inclinó la cabeza y observó como el simio volaba hacia el sol. Hablé sobre el grupo mayor antes, ¿sabes qué hacer? Dijo la pipa en la mano de Ape Feiri comenzó a fumar. Lo sé, abuelo Okage, solo ten la seguridad. Dijo Kimu Kankion con una sonrisa, como si realmente sintiera lo mismo por el sol volador del simio. Eso es bueno, en ese caso, no te estorbaré, después de que consigas la frente mañana, podrás ir a Sandy de envillaje para apoyar a Orochimaru, dijo a Pefeiri directamente. Está bien, gracias abuelo. Okage, abuelo Okage, ve despacio. Okage-sama. En el momento en que se cerró la puerta, un ninja de la sombra apareció detrás de Sarutobi y Zaki. Pasa la orden, mañana después de dejar Konoha en el firmamento de Kimu, envía un equipo de personas para que lo sigan, asegúrate de devolver lo que ha hecho y proteger su seguridad. Sarutobi le dijo al ninja en las sombras que en esta etapa, todavía no podía dejar morir la importante pieza de ajedrez del Kimu Ski. Comparado con Kakashi a Chiki, este Kakashi parece estar un poco más controlado. Sí, Okage-sama. El ninja de las sombras respondió directamente, y luego los dos abandonaron el clan Aji uno tras otro. Por cierto, por cierto, veamos cuál es la situación en la primera línea de Orochimaru. Ya veo, Okage-sama. Cuando las palabras del ninja oscuro eran normales, de repente vio los ojos asesinos de Sarutobi Iza, y estaba tan asustado que se tragó sus palabras. Uh, estoy estoy muy cansado hoy, cierra la sala de gravedad. Kimu Kankion acaba de cerrar la puerta y toda la persona estaba un poco sin aliento. Debes saber que cuando luchó contra Nanshuandakon hace un momento, la cámara de gravedad de su cuerpo todavía se mantenía a cinco veces la fuerza de la gravedad. Además, para poder mostrar su fruta del trueno de una manera muy adecuada, se necesita una gran cantidad de fuerza para desperdiciar el firmamento Kimu. De lo contrario, para ser honesto, Nanshuandakon en realidad no es el oponente de Kimu Ski. Ahora, después de apagar la sala de gravedad, Kimu Ski también se siente aliviado, y esta sensación de desbloquear repentinamente la restricción es realmente algo muy bueno. Mirando su lista de tareas, la tarea de graduación aún muestra que no se ha completado, y parece que será necesario esperar hasta mañana para obtener el protector de frente de Konoha para tener un verdadero éxito. Sin embargo, hay otra cosa que más preocupa a Kimu Kankion ahora. Ahí es donde usted se registra y cuando inicia sesión. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por convertirse en estudiante de la escuela niña, ahora comience a publicar la misión. Contenido de la misión. Graduación. El anfitrión debe completar la graduación dentro de medio año y un año. Recompensa de la misión. Inmortal modo. Misión de seguimiento. Desconocida. Sí, esta misión también muestra que la misión no se completó, pero esta recompensa de la misión ya ha hecho que el cielo del árbol de banderas se impaciente un poco. Este es un. Modo inmortal. Incluso si no dominas el modo inmortal, puedes ingresar directamente al modo inmortal en segundos. Esta noche. Había mucha gente en la casa del firmamento Kimu, y también llegó el canal Uchiha, y varias personas no tuvieron el distanciamiento inicial, pero bebieron tragos juntos. P.E.D. Ninguno de ellos es adulto, a diferencia de la carne de cocina de Kimu Kankion. Después de jugar como loco, temprano a la mañana siguiente, Achikieski arregló su ropa y luego caminó directamente a la oficina de locaje. Espero que te protejas de la arrogancia y la temeridad y continúes avanzando en tu deber. Esta es tu protección para la frente y la confirmación de ir a la línea del frente. Simplemente parte esta tarde y ve con las tropas de suministro. A.P.Feyri Slash sacó la frente y el libro de confirmación y lo llevó al firmamento Kimu. Está bien, abuelo o Kage, haré lo mejor que pueda. Kimu Kankion tomó solemnemente estas dos cosas directamente, y ahora que lo ha confirmado, entonces mucho bueno. A las 2 de la tarde de hoy, la gente que abastece a las tropas se reunirá en la entrada del pueblo, y podrás llegar a tiempo cuando llegue el momento. Dijo el mono Feyri a la ligera. Bueno. La mirada de Kimu Kankion se volvió casualmente, ¿dónde puso el acuerdo que firmó la última vez? Está en ese compartimento oscuro. ¿Qué ocurre? Al ver que el Kimu Ski aún no se había ido, A.P.Feyri Slash miró el Kimu Ski con cierta curiosidad. No es nada, es solo que estoy pensando que dejaré Konoha e iré al campo de batalla pronto, y estoy un poco emocionado, dijo Kimu Kankion con una sonrisa. La gente tiene que crecer después de todo. Ejem. Esto no es necesario, iré primero al abuelo Okage. Kimu Kankion directamente ató el protector de la frente en su mano a su frente, y toda la persona estaba muy soleada. Camina despacio. Pequeño firmamento. A.P.Fey y San Slash agitó su mano hacia el firmamento de Kimu que se alejaba. Después de que Kimu Ski se fue, la sonrisa en A.P.Fey y el rostro de Ri desapareció inmediatamente. Okage Sama, está bien por ahora, pero no ha habido noticias de la tercera generación de Thunder Shadow. Ya, veo, necesitas traer a los asistentes del Okage. Está bien, házmelo saber, tengamos una pequeña reunión. Está bien, Okage Sama. En el camino, Kimu Kankion no se quitó el protector de la frente, sino que lo usó en la frente para mostrarlo. Y en el camino, algunas personas que reconocieron el Kimu Ski lo señalaron, después de todo, para el Kimu Ski actual, esta es una gran bolsa publicitaria adecuada. Se graduó, ¿verdad? Tonterías, mira el protector que tiene en la frente. Este récord es difícil para cualquiera superarlo, ¿verdad? Sí, la gente del clan Kimu. ¿Renunciará a la misión así, con no a Witefang? Es realmente, es terrible. ¿Nuestra seguridad realmente dependerá de esas personas? Punto punto punto. De repente, un flujo constante de discusiones seguía saliendo de la boca de los aldeanos. Y estas discusiones también tuvieron éxito en detener los pasos de Kimu Ski. Un impulso inexplicable apareció en el cuerpo de Kimu Kankion, haciendo que los aldeanos que habían estado mordiéndose la raíz de la lengua no pudieran evitar dar un paso atrás. ¿Continúas con este Flak 3 firmament? Todo este tiempo, no importa cuánto dijeron Flak 3 Shoshigeru a sus espaldas, Flak 3 Eski y Flak 3 Kakashi simplemente no lo escucharon. Pero esta vez, Kimu Kankion en realidad se detuvo directamente. ¿De qué estás hablando? La fría mirada de Kimu Kankion recorrió a los aldeanos, uno cuenta como uno, estas personas son uno de los asesinos que mataron a Kimu Shomao. Al igual que aquellos que instigaron abajo cuando otros saltaron del edificio. No hay nada para simpatizar. Dije, espero que no seas como tu padre en el futuro. Después de que el cielo de Kimu miró al aldeano, toda la persona también se sintió un poco enojada y quedó directamente atónito. ¡Bang! En el siguiente segundo, el firmamento de Kimu pateó directamente al aldeano, y luego levantó directamente al aldeano. ¿De qué estás hablando? La mirada de Kimu Kankion contenía una luz feroz. ¿Qué le estás ladrando a un perro? Yo, yo, al estar confundido por el firmamento Kimu, el aldeano obviamente estaba un poco inseguro, y de repente toda la persona se debilitó. Desperdicio. Cuando pienso que mi padre está protegiendo a personas como tú que solo pueden tocar la columna vertebral. Ataca a civiles. Los ninjas atacan a civiles. Gritó el aldeano mientras cedía, señalando directamente a la parte posterior de la bandera. Es solo que la guardia de Konoha, que ha sido muy rápida todo el tiempo, no sabe por qué y nadie aparece en este lugar. ¿No le importa, capitán? En realidad, había un equipo de guardias de Konoha que vigilaban este lado en la oscuridad, y el líder era Yamanaka Shunfei del clan Yamanaka. Desde que la mayoría de los ninjas del clan Uchiha fueron a la guerra, ha habido muchas vacantes en la guardia de Konoha. Por lo tanto, el clan Uchiha dividió directamente a la guardia de Konoha en dos, en la que la gente del clan Uchiha solo era responsable del territorio del clan Uchiha, y la gente del resto de la familia controlaba el resto de Konoha. Al principio, todos pensaron que esto era algo muy bueno. Después de todo, para sus familias rentables, la guardia de Konoha fue una mejora relativa de su estatus y derechos. Es solo que en el proceso de implementación lenta, simplemente reaccionaron un poco, ¿por qué el clan Uchiha despidió a esta guardia de Konoha aparentemente buena? Es realmente, está tan ofendido. Es. Como esta escena, en principio los ninjas no pueden atacar a civiles, pero es como ahora. Si no les importa, por un lado, los civiles del lado más débil, y por otro lado ese es el flag tree ski que ocupa uno de los asientos del elder body. Cuídalo, cuídalo. Muéstrame Yamanaka. ¿Por qué la seguridad de Konoha es así ahora? Ya es tan obvio que hay gente discutiendo, ¿por qué la gente de la guardia de Konoha no ha venido todavía? SHH, la actual guardia de Konoha ha cambiado el cielo, ¿no lo sabes? La gente del clan Uchiha solo administra un acre y tres puntos de tierra del clan Uchiha, y los otros lugares ahora son administrados por otras razas. Parece así, pero piénselo de esta manera, aunque el clan Uchiha anterior estaba a cargo, sus caras no eran bonitas, pero era mejor que estos melones torcidos y dátiles partidos, ¿verdad? Parece que esta es la verdad, olvídalo, este asunto ya no es algo en lo que podamos intervenir, regresa y abraza al bebé, uno tomó la iniciativa y los demás abandonaron la escena uno tras otro. Y pronto las calles comenzaron a vaciarse. Efectivamente, después de que el clan Uchiha tomó la iniciativa de renunciar a algunos de los derechos de esta guardia de Konoha, solo tomó medio año para tener este efecto, fue realmente, Kim Hueski en realidad había estado observando las reacciones de estos aldeanos hace un momento, y también sabía que había gente de la guardia de Konoha mirando desde un lado. Sin embargo, el árbol de la bandera cree firmemente que estas personas de la guardia de Konoha definitivamente no aparecerán. Ya sabes, por qué la guardia de Konoha, que fue formada por el clan Uchiha en el pasado, se queja tanto. Porque mientras el clan Uchiha viera una disputa, sin importar quién estuviera en ambos lados, los invitarían a tomarte entre los guardias de Konoha al mismo tiempo. No importa si eres un clan de mil manos, un clan de simios voladores o algunos civiles comunes y corrientes. Debido a que el clan Uchiha no le teme a ninguna raza, es por eso que aparecen estas acciones. Por tanto, el clan Uchiha será rechazado por todos. Esas tribus odiarán en secreto a los Uchiha por no darles cara, y esos aldeanos difundirán en secreto algunas cosas malas sobre el clan Uchiha. Con el tiempo, el clan Uchiha se volverá así, y todas estas son cosas que pueden ser vistas de antemano por mil manos, por lo que la situación actual se enfrenta al clan Uchiha. Mientras este tiempo siga avanzando, nuestro clan Uchiha saldrá del barro, ¿verdad? De repente, una voz vino desde detrás del firmamento de madera de losas. Detén el agua. Uchiha Shisui del clan Uchiha. Uchiha Shisui, es cinco años menor que Kakashi Achiki, es decir, un año menor que Achiki Firmament. Sin embargo, el actual Uchiha Shisui es muy fuerte en términos de talento, y es conocido como el genio del clan Uchiha incluso antes de participar en la escuela ninja. Además, Uchiha Shisui también es el único que conoce el plan entre Uchiha Fugaku y Achiki Firmament. Por supuesto, Uchiha Fugaku no le contó este plan a Uchiha Shisui, sino que fue deducido por el propio Uchiha Shisui. Por supuesto, al principio, Uchiha Shisui no redujo que fue el cielo del árbol de la bandera el que cooperó con Uchiha Fugaku. Pero eso no impidió que el Uchiha siguiera pensando y finalmente restableció todo el vínculo. Por supuesto, también hay algunas razones para esto. Uchiha Fugaku expuso deliberadamente algunos defectos. Después de descubrir el talento de Uchiha Shisui, Uchiha Fugaku también le contó este asunto a Ahi Shisui y Jinata y Nata y Nata, y luego hubo una falla en que Uchiha Shisui descubriera a Uchiha Fugaku, y luego encontró a Ahi Shisui. Escuché que te graduaste hoy. El Uchiha miró al cielo con ojos ardientes, como si quisiera saber algo. Sí, me gradué, y dijiste que me ibas a ganar antes de graduarme, pero falló la apuesta. Ahi Shisui miró al Uchiha con una sonrisa. El Uchiha Shisui actual no es tan viejo como lo era más tarde, por el contrario, el Uchiha Shisui actual se siente un poco similar a los dos pilares de Uchiha, Uchiha Sasuke, en la parte de atrás. HMPH, no te preocupes, estaré en la escuela ninja pronto y luego romperé tu record. Dijo Uchiha poco convencido. Sí, sí, entonces te estaré esperando en la línea del frente. Pero cuando empezaste a enseñarme la última vez que dijiste que me ibas a enseñar. Uchiha se detuvo de repente, mirando al cielo con cierta expectación. Kiki Kankion sonrió levemente y, algo divertido, estiró el dedo y lo golpeó en la frente de Uchiha Shisui. La próxima vez, detén el agua. Maldita sea. Rebota mi cabeza otra vez. Uchiha se cubrió la frente, obviamente un poco doloroso por el cielo en este momento. Está bien, puedes regresar primero, estoy listo para partir. El banner firmament agitó su mano y regresó a la residencia de su banner clan. Al observar los diversos arreglos en la familia Kimu, Kimu Kankion miró la foto grupal de las cuatro personas en la habitación de Kimu Shuomao. Te daré una respuesta, le dijo Kimu Kankion a Kimu Shuomao en la foto. Después de soportarlo durante tantos años, no podía esperar para liberar su estado de ánimo reprimido en el campo de batalla. Hay una cosa más que hay que hacer antes de eso. Ah, el clon del rayo apareció de repente junto al firmamento Kimu. Llámame de nuevo, el clon del rayo miró al cielo de Kimu. Ese plan se puede activar, siempre que el simio Feiri atraviese la red oscura, ve y toma toda la información del interior, si no puedes quitarla, destruyela en el acto, si puedes quitarla, ponlos en ese lugar. Kimu Kankion miró a su clon de truenos y relámpagos y ordenó directamente. Soy tu clon de relámpagos, sé lo que estás pensando. El clon del rayo miró el cielo de Kimu como un tonto. Ejem, lo sé, lo sé, de todos modos, este asunto te lo dejamos a ti, es mejor esperar hasta que yo me vaya, dijo finalmente Kimu Kankion. Necesita separar completamente estas cosas de sí mismo, para que nadie pueda dudar de sí mismo. No te preocupes, cuando he fallado, dijo el clon del rayo con mucha confianza, y luego se convirtió en un rayo y desapareció en el clan Kimu. Después de despedir al clon del rayo, Kimu Ski comenzó a mirar las recompensas de su misión. Sí, después de que el corte solar volador del simio envió la frente de Konoha al firmamento del árbol de la bandera, el sistema del firmamento de madera de la bandera recordó a la misión del cielo de madera de la bandera una vez que la misión del cielo de madera de la bandera se había completado. Sin embargo, en ese momento, Aji Ski todavía estaba en la oficina del ocaje, por lo que no había verificado la realidad sobre este mensaje del sistema. Después de regresar a la residencia del clan Kimu, Kimu Ski finalmente recuerda esto. Din. Felicitaciones al anfitrión por convertirse en estudiante de la escuela niña, ahora comience a publicar misiones. Contenido de la misión. Graduación. El anfitrión debe completar la graduación en más de medio año y un año. Recompensa de misión. Modo inmortal. Din. Misión completada. Recompensa de misión. Modo inmortal. La recompensa de misión ha sido distribuida. Compruébalo con el anfitrión. Modo inmortal. Absorbiendo un cierto cantidad de energía natural, el chakra inmortal es un estado que puede usar energía natural, este estado puede usar energía natural para mejorar el ataque y la defensa y, al mismo tiempo, puede usar energía natural para aumentar el alcance y la percepción del físico. Ataques. Ataques. El uso de energía natural combinada con el propio chakra para crear el chakra inmortal puede aumentar el poder del ninjutsu, las artes físicas y las ilusiones a pasos agigantados, y puede causar daños irreparables a los diez colas y sus fuerzas pilares humanas. P.E.D. Dado que el anfitrión completó la tarea de graduación en medio año. La recompensa especial es la recompensa oculta del modo inmortal. Recompensa de la tarea. Modo inmortal. Avanzado. Modo inmortal. Avanzado. Bajo el modo inmortal tradicional, el anfitrión puede designar cualquier bestia psíquica para fusionar el modo inmortal, y el efecto es el doble que el del modo inmortal original. Misión de seguimiento. Fama en el campo de batalla. Contenido de la misión. Antes del final de la guerra, mata al número correspondiente. De personas. 1. Potencia de nivel de sombra. 1. 2. Ninja superior de élite. 5. 3. Ninja superior. 5. 4. Ninja superior especial. 5. 5. Ninja medio de élite. 20. Recompensa de la misión. Dominación del color de Overlord, nivel perfecto. Sí, esta es la recompensa de la tarea y el contenido de la siguiente tarea. En realidad es una misión de asesinato, aunque es un poco cruel, pero, ¿quién te dijo que aparecieras en la misión? Firmamento Kimu, ya casi es hora, por favor empaquen sus cosas a tiempo y reúnanse en la entrada de la aldea. Justo cuando el cielo del árbol de la bandera estaba mirando el mensaje del sistema, un ninja oscuro apareció de repente en la estación del clan de la madera de la bandera y dijo al cielo de madera de bandera. Ya veo. Kimu Kankion se dio la vuelta lentamente. Sabía que después de ir al campo de batalla, el clan Kimu, que todavía era un poco popular, quedó completamente vacío. Porque, no solo él, Kakashiachiki no está en casa ahora, sino que se encuentra en el campo de batalla que se avecina. Luego, figuras corrieron por la calle y pronto aparecieron en la entrada del pueblo. Todas estas son personas que han venido a apoyar la línea del frente, usando todo tipo de pergaminos de sellos para transportar suministros, y todas estas personas van al campo de batalla con el firmamento Kimu. Están todos aquí. Gritó un hombre que parecía muy generoso, este es un miembro del clan Outun Road y su personalidad es muy amable a primera vista. Informe al capitán Akimichi, todos han llegado. Pronto apareció un hombre y habló con el capitán. Ese Kimu Ski también está aquí. Dijo a Kido Hiaji mirando a su alrededor. Yo soy el cielo. Kimu Kankion salió directamente y le dijo a Kyudao Hiaji. Muy bien, escuché de ti, no frotes la aguja, ya que llegaron todos, vámonos. Kyudao Hiaji golpeó vigorosamente la parte posterior del firmamento de madera de la bandera y dijo felizmente. Vamos. Después de escuchar las palabras de Kyudao Hiaji, alguien inmediatamente gritó en voz alta, y luego todos se dieron la vuelta y le dieron la espalda a los aldeanos que vinieron a despedirlos en la entrada de la aldea. Firmamento. Justo cuando Kimu Kankion estaba a punto de irse, de repente aparecieron dos voces al mismo tiempo. Dándose vuelta, miró las dos sombras. Fríjoles rojos Mitara y Kalamu. Todos estaremos aquí esperando que regreses. Mitara y Azuki y Kalamu hablaron al mismo tiempo, y era raro que los dos aparecieran y tuvieran una pelea. Ajá, ustedes esperen en casa a que regrese. Kimu Kankion conoce los pensamientos de estas dos niñas. A un lado, varias figuras miraban en dirección al cielo de Kimu en las sombras. Achiki firmament, me graduaré pronto y iré. Este es Uchiha Suido, un compañero de clase del firmamento Achiki. Me inscribiré de inmediato y luego batiré tu record. Este es el hermano pequeño fan del cielo del árbol de la bandera, Uchiha Shisui. Ve al campo de batalla, te llevaré al campo de batalla más tarde. Y después de reunir las tentaciones abiertas y secretas de todas las partes, Kimu Ski finalmente se embarcó en el camino hacia la línea del frente. Capitán Hiayi, ¿cuándo regresaremos? Kimu Kankion, que en realidad estaba abandonando la aldea por primera vez para ir al frente, miró a Kido Hiayi con curiosidad. Pequeño firmamento, ten la seguridad, de acuerdo a nuestra velocidad, dos días es tiempo suficiente para que lleguemos al frente, lo principal es que no solo estamos transportando suministros, sino también para mantener suficiente fuerza física, y es posible que nos envíen. Al campo de batalla en cualquier momento. Kido Hiayi sacó una bolsa de bocadillos, la abrió y se la comió con un suspiro, y no se olvidó de darle a Kimu el cielo un pequeño puñado. Dos días, ha sido un largo tiempo tiempo. Kimu Kankion estaba un poco indefenso, pero no esperaba que tardara dos días en llegar, lo que le pareció un poco desperdiciado. Si te sientes lento, puedes ir solo, y no diremos nada más. Kido Hiayi todavía estaba hablando, y la gente del clan Inuzuka en el lado comenzó a ser Yein y Yang. Cállate arriba por mí. Todavía es un niño, ¿cómo puede valerse por sí solo? Kido Hiayi miró ferozmente a la otra parte. En tiempos de guerra, ya sea que estés delante o detrás de la línea de batalla, lo más importante que debes recordar es no separarse del gran ejército a voluntad. Por un lado, es evitar que las personas se encuentren con fuerzas hostiles en el medio del camino, y el otro punto es evitar ser asesinado por error por la propia gente que se considera espías. Entonces, en general, es mejor ir con un gran ejército para tener una existencia más segura. Bum bum. De repente, hubo un sonido atronador en el cielo despejado, que hizo que todos temblaran. Está bien, Capitán Akimichi, lo haré. Estaré bien solo, no te preocupes. Dijo con una sonrisa, y luego miró a la persona del clan Inuzuka, y truenos y relámpagos de color púrpura comenzaron a aparecer en todo el cuerpo de la persona. En el momento siguiente, Kimu Kankion se convirtió directamente en un trueno y desapareció frente a Kyudao Hiayi y los demás, corriendo directamente en dirección a la línea del frente. ¿Es, cómo se atreve? La gente del clan Inuzuka afirmó, ¿cómo podría este asunto desarrollarse de manera diferente a lo que pensaba? Obviamente, Kimu Kankion debería escuchar sus propias palabras y luego seguir paso a paso según sus propias ideas, ¿verdad? HMPH. Los limpiaré cuando llegue allí. Todos, aceleren. Kyudao Hiayi resopló con frialdad y luego hizo que todos comenzaran a darse prisa. Orochimaru-sama, las tres generaciones de Kazekage han comenzado a hacer movimientos. Justo en la línea del frente, Orochimaru está siguiendo a sus hombres para estudiar el mapa estratégico. La cara de este mapa estratégico es para Shayin Villaje, y los puntos marcados en él son la división de personal de Shayin Villaje. ¿Cuál es el movimiento? La postura de Orochimaru se congeló, ¿qué otros movimientos tuvieron las tres generaciones actuales de Kazekage? A juzgar por el delineador de ojos que hemos plantado en San Diden Villaje, la tercera generación de Kazekage está reuniendo un ejército de títeres y tiene la intención de iniciar una invasión desde este lugar. Dijo Nara Luten, señalando un lugar. Este lugar será relativamente débil y es muy adecuado para reunir un gran ejército para abrirse paso. Entonces, ¿qué piensas? Orochimaru miró a Nara Shikaten, en el campo de batalla, se debe considerar la sugerencia del clan Nara. Como miembro del techo intelectual de Konoha, el comandante de cada frente elegirá llevar a un miembro del clan Nara al campo de batalla. Creo que está bien fingir que no sabes sobre este plan y luego usar una emboscada para dejarlos a todos atrás cuando se acerquen. Nara Shikaten señala los lados de la posición, que estaba en el valle a ambos lados, lo que era adecuado para emboscadas. Bueno, realmente es una buena idea. Orochimaru no pudo evitar asentir, esta idea era realmente factible. Lo más importante para San Diden Villaje es este ejército títere, si Orochimaru puede dejarlos a todos atrás, entonces será una muy buena idea. Gran pérdida para San Diden Villaje. Sí, mi sugerencia es esta, ¿Orochimaru-sama tiene alguna sugerencia para modificar? Nara Luten asintió, pero no decidió todo el asunto sin autorización, sino que pidió la opinión de Orochimaru. No tengo otras opiniones, solo ejecútalas, asegúrate de dejármelas. Dijo Orochimaru con frialdad. Mientras las tropas títeres de San Diden Villaje estén aisladas, será una victoria absoluta. Incluso se puede decir que la mano derecha de la tercera generación de kazecaje ha sido eliminada. Entonces, está bien, entonces bajaré y haré los arreglos. Nara Shikaten hizo una reverencia y luego salió. Es realmente, es algo interesante. Al mirar la espalda de Nara Shikaten al irse, los ojos de Orochimaru brillaron con un toque de esencia. Es solo que pronto Orochimaru apartó la esencia de sus ojos. Al día siguiente, el ataque a Shain Villaje se produjo según lo prometido. Orochimaru-sama, se ha detectado que un ejército de títeres de San Diden Villaje ha aparecido en la ruta establecida. Nara Luten se apresuró con una carta y dijo, ¿están listos los emboscadores? Dijo Orochimaru con mucha calma, hay un muchas cosas están sucediendo hoy. Está todo listo, hay noticias de que la tercera generación de kazecaje está partiendo junta, ¿estás aquí? Nara Shikaten miró a Orochimaru con algunas palabras que decir. Él es solo un oficial de estado mayor, pero no no tengo derecho a ayudar a Orochimaru a decidir algo. En ese caso, vayamos y echemos un vistazo. Orochimaru se levantó directamente y salió. Tan pronto como salió de la tienda, un aliento frío apareció directamente y todos los ninjas que estaban afuera miraron a Orochimaru. La gente de Shain Villaje va a atacar de nuevo, el tercer y quinto equipo me seguirán y el resto estará en espera en la base. Orochimaru dijo directamente tan pronto como salió. Había gente emboscada y trajeron a la tercera y quinta brigada para estar más seguros. ¿Sí? Señor Orochimaru. De repente, docenas de ninjas se levantaron directamente y pronto se reunieron detrás de Orochimaru. Vamos. Orochimaru miró a la persona detrás de él y luego aceleró hacia el lugar sin mirar atrás. Todos, usen la marioneta para encontrar el camino, y el cuerpo se inclina hacia atrás. El Wind Shadow Raksasa de tercera generación miró el gran valle frente a él y dijo con mucha cautela. D. Pelo azul y amarillo, ojos, usa una túnica blanca de Wind Shadow y un traje de ninja azul forrado con un traje de ninja azul durante su mandato. P.E.D. El libro original no decía cuál era el nombre de la tercera generación de Kasekage, así que simplemente llamaré una tentativa. Perdóneme. Sí, Kasekage-sama. Dijo un hombre que parecía ser el líder, y luego dio todas las órdenes para la tercera generación de Kasekage. Esta persona es el capitán de la fuerza Títere. Y también es uno de los mayores de Konoha, el hermano menor de Chiyo, Evizo. Este plan es muy importante, si puede tener éxito, podremos obtener una ventaja absoluta en Sandy de Envillaje. Con un estallido de sonidos de click, uno por uno los títeres comenzaron a aparecer frente al Títere ninja. Estos golems tienen básicamente forma humana, para poder confundir a sus enemigos. La tercera generación de Kasekage-sama, todos los títeres han sido liberados. Evizo se acercó a la tercera generación de Kasekage y dijo respetuosamente. Muy bien, ahora que nos estamos preparando para el ataque, todos deben estar atentos. La tercera generación de Kasekage miró a su alrededor y campos magnéticos comenzaron a emanar de su cuerpo. Sí, esta es la habilidad de la tercera generación de Kasekage. Bueno en el uso de Magnetic Escape Sandiron, conocido como el Wind Shadow más fuerte de la tercera generación de Wind Shadow, el Magnetic Escape con una sola mano puede atacar y defender, y también puede encontrar arena dorada en el desierto para generar ingresos. Pueblo escondido de arena. Los aldeanos de Shain Village, naturalmente, confían mucho en este tipo de persona que puede traer dinero. Sin embargo, no durará mucho si ha sido así, por lo que la tercera generación de Kasekage enviará tropas decisivamente para planificar un pedazo del pastel después de que Konoha fuera asediada por las dos aldeas principales. Después de todo, habían estado celosos del suelo fértil y las grandes cantidades de materiales en la Nación del Fuego durante mucho tiempo, por lo que, naturalmente, no querían perder esta oportunidad de compartir dividendos. Por lo tanto, en el punto muerto, la tercera generación de Kasekage elegirá ir al campo de batalla con una cola de fuerza de pilar humano para librar una guerra. Todo es con fines de lucro. Señor Orochimaru, los rastros del Wind Shadow Raksasa de tercera generación se han encontrado más adelante. El ninja que estaba a cargo del centinela frente a él vino a informar a Orochimaru por primera vez. Lo sé, todos estén alerta. En principio, eviten una distancia de una milla, el efecto de escape de detección magnética del Wind Shadow Raksasa de tercera generación es incluso mejor que el promedio. Orochimaru dijo directamente. Todavía, es un poco difícil hacerlo directamente. Emboscar al Wind Shadow Raksasa de tercera generación ahora, pero no es un gran problema, tu Wind Shadow Raksasa de tercera generación es muy fuerte, pero podrás resistir todas las emboscadas. Además, el objetivo de Orochimaru no es el Wind Shadow Raksasa de tercera generación, sino dejar atrás a estas tropas títeres. En ese momento, Wind Shadow Raksasa de tercera generación, que ha perdido sus tropas títeres es como un tigre sin colmillos, y no representa ninguna amenaza para Orochimaru en absoluto. ¿Sí? Señor Orochimaru. Todos respondieron al mismo tiempo, y uno por uno comenzaron a esconderse. Da 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 da. Apareció una ráfaga de sonidos de máquinas, y uno por uno los títeres comenzaron a aparecer frente a Orochimaru. Es de hecho, el ejército títer de la tercera generación de Wind Shadow Raksasa. Espera un minuto, espera a que aparezca su controlador antes de atacar. Orochimaru tenía un brillo en sus ojos. El ejército títere actual es solo una simulación, y lo que Orochimaru está esperando es a la persona que controle este ejército títere. Como Orochimaru espera, finalmente ve la aparición de una figura. Mirando a Wind Shadow Raksasa de tercera generación que estaba rodeado en el medio, las manos de Orochimaru de repente se levantaron y luego presionaron ferozmente. Acción. Con la orden de Orochimaru, una gran cantidad de ninjutsu cayó del cielo y ahogó directamente al Wind Shadow Raksasa de tercera generación y a esos ninjas títeres. Lo más importante es que esos títeres ya están al frente en este momento, por así decirlo, si quieres contraatacar, puedes no contraatacar. Todos. ¡Ada! Gritó Orochimaru, y luego tomó la iniciativa de convocar a diez mil serpientes, sentándose sobre ellas y corriendo directamente hacia la gente de Shayin Villaje. Orochimaru. La sombra del viento de tercera generación. Raksasa miró en dirección a Orochimaru y una extraña sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Qué? Probablemente acercándose, Orochimaru finalmente vio la sonrisa en el rostro del tercer viento sombra Raksasa. Era una sonrisa muy rígida, e incluso se podría decir que esa sonrisa era algo muy aterrador a los ojos de Orochimaru. Este Wind Shadow Raksasa de tercera generación no soy yo. Y los ninjas circundantes también voltearon sus cabezas para mirar a Orochimaru, estas caras tienen algunas grietas, es obvio que es una marioneta y no una persona real. Orochimaru. Finalmente has entrado en nuestra trampa después de trabajar duro durante tanto tiempo. De repente, se escuchó una voz fría y giró la cabeza para mirar. El verdadero Wind Shadow Raksasa de tercera generación estaba parado frente a él en ese momento, mirándose a sí mismo y a los demás, y los que lo rodeaban eran algunos disfraces que habían sido sí. Todas estas personas reales fingen ser marionetas y atraviesan el bloqueo de Orochimaru y otros, pero las marionetas que fingen ser personas reales están rodeadas por Orochimaru en este momento. Trampa. Orochimaru obviamente estaba un poco aturdido, esto parecía ser un poco diferente de sus propios pensamientos. Para convencerte del plan de hoy, realmente he estado planeando durante mucho tiempo. Dijo alegremente Wind Shadow Raksasa de tercera generación, y luego comenzaron a aparecer una serie de escapes magnéticos. Con los movimientos de la tercera generación de KCK Raksasas, esos títeres que originalmente estaban rodeados se han convertido en individuos en este momento, rodeando a Orochimaru y a los ninjas de Konoha. Gran matriz de títeres electromagnéticos. Esta formación no es posible para ti liberarte, ¿verdad? Durante los seis meses en el campo de batalla, discutió con su grupo de expertos en Shain Village y finalmente se le ocurrió esta solución. Siempre que puedan rodear a Orochimaru y atravesar este valle sin problemas, podrán capturar la base de Konoha en primer lugar. Además, mientras puedan superar esto, será una victoria absoluta para la tercera generación de KCK Raksasas. No pensó que esta formación pudiera matar a Orochimaru, pero definitivamente no había ningún problema en arrastrar a Orochimaru. Después de que Orochimaru fuera arrastrado hacia abajo, ¿no tendría el resto la última palabra? Después de todo, ahora en toda la línea del frente de Konoha, el que es temido por el Wind Shadow Raksasa de tercera generación no es más que Orochimaru solo. Raksasa, ¿es este el plan que has estado preparando durante tanto tiempo? Orochimaru tenía ira en lo profundo de sus ojos, y miró principalmente a Nara Shikaten y luego miró a la tercera generación de KCK Raksasa al revés. Por supuesto, mientras pueda atraparte, iré a tu base primero y me despediré de ti. El Wind Shadow Raksasa de tercera generación se rió suavemente, y luego aparecieron bocanadas de humo blanco sobre la gente. A su alrededor, mirándose a sí mismo, que se ha convertido en Orochimaru, el Wind Shadow Raksasa de tercera generación todavía está muy orgulloso. Estos días de ser presionado y golpeado son simplemente la pesadilla de la tercera generación de Wind Shadow Raksasas, pero ahora todo es diferente y el rey está derrotado. El KCK Raksasa de tercera generación cree que definitivamente habrá algunas cosas buenas en lo que respecta a él en el futuro. Señor Orochimaru, ¿y ahora qué? Nara Shikaten miró a Orochimaru un poco impotente, ¿qué debería hacer ahora? ¿Cuánto tiempo tomará para que se levante esta formación? Orochimaru ignoró a Nara Shikaten, pero miró a los demás. Al menos tres. Horas. Tres horas. Al escuchar las respuestas de las personas de abajo, el corazón de Orochimaru se hundió directamente, tres horas pueden no ser nada para la gente común, pero para la tercera generación de Wind Shadow Raksasa puede hacer demasiado. Déjame ir. Orochimaru lo sabía en este momento. En ese momento, solo pudo hacerlo él mismo, solo para ver que soltó una serpiente blanca en cada una de sus manos, y esta serpiente blanca también llegó al borde del conjunto de marionetas electromagnéticas y comenzó a intentar desarmar esta formación. Inútil Orochimaru, ¿de verdad crees que esta formación se puede levantar tan fácilmente? El Wind Shadow Raksasa de tercera generación se rió fríamente, esta formación también ha fusionado su escape magnético. No puedo simplemente verte partir, aunque la formación no es mía. Forte, pero puedo intentarlo, ¿verdad? Orochimaru dijo suavemente. Bueno, este parece ser más simple que el Four Purple Yana Rai. Pede. Es como la puerta del agua, que no es buena en las artes inmortales, Versailles. Oh, parece que esta formación es realmente interesante, Orochimaru sensei, no esperaba que cuando nos volviéramos a encontrar, fuera cuando estuviste atrapado, fue realmente, es algo gracioso. Justo. Cuando todos pensaban que la batalla estaba resuelta, de repente apareció una voz risueña. ¿Qué persona? Después de escuchar esta voz desconocida, la tercera generación de Wind Shadow Raksasa fue alertada directamente. Wow wow wow, resulta que estás aquí, Xiao Kan Kion, parece que esta vez perdí la apuesta. Orochimaru se sorprendió cuando escuchó el sonido del firmamento de madera de la bandera, pero reaccionó rápidamente. Obviamente, Kim Hueski tiene ese graduo. De lo contrario, el Kim Hueski no habrá aparecido en este lugar. Después de todo, de acuerdo con la política actual de Konoha, no habrá nadie que no se haya graduado para ir al campo de batalla en absoluto. Eso es natural, Orochimaru sensei. Soy demasiado fuerte, así que es seguro que perderás el contrato. Kim Hueski se sentó en la cima de las nubes, usando el paso de la luna para mirar condescendientemente al Wind Shadow Raksasa de tercera generación que se encuentra debajo. Wow wow wow, tienes mucha confianza, pero alguna vez te has preguntado cómo puedes cambiar el rumbo de la batalla ahora? exclamó Orochimaru. Después de escuchar las palabras de Orochimaru, el Wind Shadow Raksasa de tercera generación reaccionó de inmediato, y este Kim Hueski no era una persona muy poderosa a primera vista. Después de todo, a juzgar por la fisonomía, el Kim Hueski está en la mayoría es solo un estudiante que acaba de graduarse, lo que hace que la confianza de la tercera generación de Wind Shadow Raksasa aumente de repente. Orochimaru, ¿realmente vas a regresar más y más? ¿Igual de verdad crees que un shinobi común y corriente puede volverse? ¿La marea de la batalla? Después de pensarlo detenidamente, Wind Shadow Raksasa de tercera generación sonrió directamente. Sí, se estaba riendo de Orochimaru, riéndose de este hombre que presionó todos los tesoros sobre este pequeño niño del firmamento Tokimu. Wow wow wow, la tercera generación de Wind Shadow Raksasa, eres la persona más segura, ¿verdad? Pero nada, la confianza en uno mismo es tu mayor arma al fin y al cabo, pero te aconsejo que no lo subestimes. Orochimaru sonrió levemente y se sentó directamente en el suelo, y las pequeñas serpientes blancas que acababan de ser enviadas también desaparecieron una tras otra. ¿Qué quieres decir? Escape magnético. San Diron Time Rain. Después de que la tercera generación de Wind Shadow Raksasa selló sus manos Wei, puede convocar arena y hierro como una ola de la nada en un instante, y luego San del hierro forma millones de finas agujas y las lanza hacia el Kimu Ski a gran velocidad, esta técnica tiene un gran rango de ataque, una larga duración, es muy difícil de esquivar y tiene una letalidad extremadamente fuerte. Mirando el hierro de arena Shiju que estaba lanzado hacia él, Kimu Ski no hizo ningún otro movimiento, y el Pikachu en su hombro ya había usado 100,000 voltios para resistir todo el hierro de arena Shiju. Es el momento adecuado para probar esta habilidad. Kimu Kankion afirmó, si, las habilidades que Kimu Ski usa a continuación no quieren que otros lo sepan. Auge. Cuando el cielo de Kimu entró en el cielo, una gran cantidad de nupes negras comenzaron a acumularse, formando directamente una enorme nube de tormenta. ¿Qué es esto? El Wind Shadow Raksasa de tercera generación miró las nupes de tormenta de arriba y había un sentimiento de inquietud inexplicable en los corazones de todos. Sí, este poder disuasorio es demasiado poderoso y el poder de Tian Wei hace que la gente sienta miedo. Interesante, ¿es con la ayuda del poder de la naturaleza? Orochimaru miró el Kimu Ski con cierta curiosidad, había aprendido el ninjutsu de ataque a gran escala del Kimu Ski una vez antes, y esta vez era realmente más curioso. Modo inmortal, versión avanzada. Firmamento Kimu bajo el efecto de las nupes de tormenta, nadie podrá verlo en este momento, por lo que se siente muy aliviado de abrir. El modo inmortal. Y es una versión avanzada de él. Modo inmortal. Modo inmortal, avanzado. En el modo inmortal tradicional, el anfitrión puede designar cualquier bestia psíquica para fusionar el modo inmortal, y el efecto es dos veces mejor que el modo inmortal original. Pikachu. Kimu Ski le dijo de repente a Pikachu, pica pica. Pikachu instantáneamente llegó al costado del firmamento del árbol de banderas, y luego se convirtió en una luz amarilla y se disparó hacia el cuerpo del firmamento de madera de banderas. En el momento siguiente, aparecieron patrones en la frente del firmamento de Kimu, que no era lo mismo que el rostro inmortal tradicional, y los patrones en la cara del firmamento de Kimu se parecían más a patrones de truenos y relámpagos. Además, este patrón de truenos y relámpagos era amarillo. Parecía representar el patrón de Pikachu. Y el firmamento Kimu, que abrió la versión avanzada del modo inmortal por primera vez, también sintió una corriente de energía natural fluyendo en su cuerpo. Con el movimiento del firmamento Kimu, el firmamento banner sólo sintió que su fuerza aumentaba exponencialmente. Auge. Cuando el modo inmortal del firmamento del árbol estandarte entró en éxito, las nupes de tormenta también se condensaron por completo. En este momento. ¿Qué tipo de poder es este? Al mirar las nupes de tormenta que se habían formado completamente arriba, Windshadow Raksasa de tercera generación sólo sintió que un aura aterradora casi lo abrumaba. Cien mil castigos por truenos. Dios. Una voz fría salió de la boca del firmamento Kimu, y luego comenzaron a aparecer una gran cantidad de rayos con el chakra inmortal. Ciccici. Una gran cantidad de rayos se combinaron en una oreja larga, y había varias personas. Con imágenes de tambores detrás de ellos, y también había un tridente hecho de truenos y relámpagos en su mano. Boom. En el segundo siguiente, la persona con esta imagen de Dios arrojó el tridente en su mano directamente, y el objetivo era el encantamiento de marioneta electromagnética que estaba debajo. Boom. ¿Qué? La sombra del viento de tercera generación Raksasa miró la escena frente a él en estado de shock, y en su perspectiva, los truenos y relámpagos bombardearon directamente el encantamiento. Señor Raksasa de la sombra del viento de tercera generación. En este momento, Evizo le recordó apresuradamente a Windshadow Raksasa de tercera generación. Retírate. Todos se retiran ahora. Dijo en voz alta al Windshadow Raksasa de tercera generación, sabía que este encantamiento definitivamente no podría resistir, así que en el último momento. El Windshadow Raksasa de tercera generación ordenó directamente al resto de la gente que se retirara. El actual Windshadow Raksasa de tercera generación nunca podrá resistir la destrucción del ejército títere. ¿Quieres correr? Aunque todavía es difícil usar el poder del cielo, ahora, bajo la versión avanzada del modo inmortal, aún puedes tener tu propio poder, ¿verdad? En el cielo, mirando al Kimu Eski retirarse con las tropas títeres, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Es un poco pronto, no? Luego, el dios en el cielo saltó por todas partes y luego saltó en dirección a la tercera generación de Windshadow Raksasas. La tercera generación del señor Kazekage Raksasa. Miró el castigo del trueno que estaba a punto de caer, dijo Evizo en voz alta. Evizo. Te lo dejo a ti. Las comisuras del Windshadow Raksasa de tercera generación fruncieron la boca, este asunto es realmente importante. En este momento, no puede morir aquí. Entonces necesita a alguien que se resista a esta misión que utiliza Tianwei. Señor de la tercera generación de Raksa Sombra del Viento. Evizo miró con incredulidad a la tercera generación de Windshadow Raksasa, ¿por qué quería venderse directamente? Esto es algo que puedes hacer, tengo que traerlos de regreso. No te preocupes, la organización no te tratará mal. Dijo en voz alta la tercera generación Windshadow Raksasa, y luego la capacidad electromagnética de su cuerpo comenzó a dispararse en grandes cantidades. Yo, ya veo, Lord Kazekage Raksasa de la tercera generación. La boca de Evizo está completamente llena de sabor amargo, resulta que él también se convertirá en el que ha sido abandonado. Sin embargo, dado que la tercera generación de Windshadow Raksasa ha decidido este asunto, no puede contenerse pase lo que pase. Técnica de manipulación de títeres. Defensa de títeres. Dijo Evizo en voz alta, y uno a uno los títeres comenzaron a aparecer frente a él, formando una lanza y un escudo con el trueno castigo que estaba a punto de derribar. Escape magnético. Eterno electromagnético. Y el Windshadow Raksasa de tercera generación no abandonó por completo el castigo de Evizo, y utilizó directamente un ninjutsu defensivo para bendecir la técnica del títere. Pronto, apareció un enorme escudo directamente. Boom. Boom. Como el rayo I. Fuimos emboscados por el grupo de bastardos de Konoha, y el Elder Callezo se pidió a sí mismo ser cebo para darnos la oportunidad de escapar del cerco. Y después de escuchar las palabras de Windshadow Raksasa de tercera generación, los ninjas títeres que todos los que lo siguieron mostraron una mirada de sorpresa. Pero después de pensar que él también era un aprovechado, también se callaron uno tras otro. Después de todo, si realmente lo investigas, podrías ser tú quien haga un escándalo cuando llegue el momento. ¿Qué? El bastardo de Konoha en realidad hizo una emboscada. El Elder Aila Ozan está bien, ¿verdad? Tonterías, ¿no viste ese ninjutsu con atributo de trueno hace un momento? ¿Podría ser que Konoha envió un trueno? ¿Una potencia de atributo de nivel de sombra una vez más? No lo sé, la inteligencia no dice que Konoha tenga una potencia de atributo de trueno de este nivel. La tercera generación de Kazekage Raksasa Lord, ¿qué tipo de ninjutsu se usa? ¿Puede alcanzar esta fuerza? Pronto, algunas personas desconcertadas comenzaron a preguntar sobre la tercera generación de Windshadow Raksasas. ¿Firmamento Kimu o algo así, sección de inteligencia, cuánta información tienes sobre esta persona? Dijo Windshadow Raksasa de tercera generación con la infelicidad en su corazón. Después de todo, para esta persona que apareció de repente, aunque se dice que no dijeron el nombre real de Kimu Firmament. Sin embargo, Orochimaru lo ha llamado pequeño firmamento, por lo que es muy probable que firmamento sea su nombre. Y el cabello blanco, esto es obviamente una característica de la familia Kimu, por lo que la tercera generación de Windshadow Raksasa dijo las cuatro palabras Kimu Firmament. La tercera generación del señor Kazekage Raksasa, según la inteligencia, Kimu Kankion, hombre, de seis años este año, estudió en la escuela ninja de Konoha, y sus calificaciones fueron excelentes en todo momento, y también era el dueño del asiento del grupo de ancianos del clan Kimu. Después de que llegó el departamento de inteligencia, inmediatamente contaron la información sobre el cielo de Kimu. Para ellos, la información de Kimu Ski solo llegó a los meses anteriores, después de todo, él era solo un estudiante y el departamento de inteligencia no le prestaría mucha atención. Incluso, si no fuera por el hecho de que Kimu Kankion era miembro del clan Kimu y miembro del grupo mayor, realmente no tenían ninguna intención de hacer esta información. Niño de seis años, ¿estás seguro? El rostro del Windshadow Raksasa de tercera generación se volvió negro en un instante. ¿De qué estás hablando, cuyo bebé de seis años puede usar un ninjutsu tan aterrador? Aunque se dice que es con la ayuda de Tianwei, después de todo es un ninjutsu muy poderoso. Sí, Kimu Ski, es el hijo de Konoha Witefang. Dijo Konoha Witefang, y el ninja se emocionó un poco. Debes saber que en la Segunda Guerra Mundial Ninja, San Dide y Konoha lucharon, y en el campo de batalla, conocido como Konoha Witefang, Aji Shugo Shigeru mató a los padres del escorpión, lo que provocó que el corazón del escorpión se distorsionara desde la infancia, y la suegra de Chiyo odió a Chiquisakumo desde entonces. No solo eso, se puede decir que Kimu Shumao en ese momento mató directamente a toda la aldea Shajin. Cualquiera que luche contra el estandarte superior Mushuomao será asesinado con una sola espada, por lo que se puede decir que el colmillo blanco de Konoha en ese momento es la sombra de toda San Diden Villaje. ¿El hijo de Konoha Witefang? La tercera generación de Kazekage Ratsasa también tuvo algo de dolor de nuevo, ya era Kazekage durante la Segunda Guerra Mundial Ninja, pero en ese momento no se atrevía a luchar de frente contra Konoha Kuya. Incluso se puede decir que cuando se enteró de la persona Konoha Witefang, el Wind Shadow Ratsasa de tercera generación quiso escapar. Pero ahora, tan pronto como pensó en esto, la tercera generación de Wind Shadow Ratsasa se sintió directamente infeliz. Pasa la orden, quien vea ese árbol de la bandera en el cielo en el futuro, no hay necesidad de reportarlo, y mátalo directamente tanto como sea posible, no importa cuán joven sea su rostro, esta es una persona muy peligrosa. No quería que los acontecimientos de hoy volvieran a suceder. El ninjutsu del Flow of Firmament, la tercera generación de Wind Shadow Ratsasa sabía que tomaría mucho tiempo acumular poder, si no fuera por su propio enemigo ligero, mataría al Flow of Firmament lo antes posible. Entonces seguirá siendo el ganador. La tercera generación de Wind Shadow Ratsasa. Siguió pensando en estas cosas en su corazón, tanto que ni siquiera pensó en ello. Ser capaz de aparecer en el campo de batalla y desafiar la gravedad no es un objetivo fácil de matar. Tut tut, la versión avanzada de este modo inmortal es realmente fuerte. Al ver partir a la tercera generación de Wind Shadow Ratsasa, el cielo del árbol de banderas que todavía está en el cielo todavía suspira de emoción. Este asunto no es tan sencillo de explicar, digámoslo de esta manera, abriendo la versión avanzada del banner of Firmament del modo inmortal, se puede decir que puede matar el Flow of Firmament que no se ha abierto en segundos. Después de todo, ya sea chakra u otra cosa, estos son indicadores importantes. Eso sí, el único inconveniente es que el consumo de la versión avanzada de Immortal Mode es demasiado grande, lo que hace que no dure mucho. A juzgar por la propia inferencia de Kimu Kankion, si usas la habilidad de 100.000 Thunder Punishment. Presencia de Dios. Entonces solo podrás usar uno de ellos. Por supuesto, si estás usando algunas habilidades básicas, está bien que dures tres minutos. Bueno, tres minutos para el gigante de la luz. ¿Ya te graduaste? Dijo Orochimaru con una sonrisa después de ver irse a Wind Shadow Ratsasa de tercera generación. Sí, Orochimaru Sensei, gané esta apuesta. Dijo Kimu Kankion con una sonrisa, para Kimu Kankion, ganar es la victoria. Este es de hecho el camino, gracias a usted hoy, de lo contrario habríamos sufrido una gran crisis. Dijo Orochimaru con una sonrisa. Vamos, Orochimaru Sensei, no puedes haber olvidado que tu cuerpo obviamente está en ese lugar, ¿verdad? El dedo de Kimu Kankion señaló hacia un lado. Cuando llegó por primera vez, Kimu Ski sintió la existencia del cuerpo de la gran píldora de la serpiente con la red de su corazón. Wow wow wow, realmente no puedo ocultarte nada. En este momento, Orochimaru de repente salió del bosque y miró al Kimu Ski con una sonrisa. Orochimaru Sama. Al ver el cuerpo de Orochimaru salir, en el resto de la gente estaba un poco atónita. ¿Cuál es la situación? No estaba Orochimaru atrapado en esto como él mismo. Por supuesto, este es un juego creado por Orochimaru Sensei, pero no esperaba que simplemente llegó, ¿verdad? El flaguo de Ski le guiñó un ojo a Orochimaru. Eso es la naturaleza, ven y mira lo que le pasó a Evizo. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Orochimaru, y luego señaló al Evizo que yacía en el suelo y dijo, ¿sí? Señor Orochimaru. Pronto, varios ninjas médicos caminaron rápidamente. Hasta el lado de Evizo para examinarlo. Informe. Señor Orochimaru, el Evide Sandiden Villaje está gravemente herido, y si es tratado a tiempo, puede convertirse en nuestro rehén. Dijo el ninja médico después de examinar rápidamente el cuerpo de Evizo. No dejes que muera, este es nuestro gran trato. Orochimaru se rió entre dientes, ya podía pensar en la expresión del kacekage raksasa de tercera generación comiéndose a Yonerako. ¿Sí? Orochimaru sama. Después de obtener la aprobación de Orochimaru, varios ninjas médicos rápidamente tomaron medidas y luego levantaron a Evizo y corrieron en dirección a la base. Por supuesto, no se olvidaron de sellar el chakra de Evizo. De lo contrario, una potencia a nivel de las sombras tiene mucho poder explosivo en la base. Vamos, pequeño firmamento, regresemos y hablemos. Orochimaru miró a Evizo, quien ya se había ido, y luego se giró para mirar el cielo de Kimu. No hay problema. Los ojos de Kimu Kankion se entrecerraron levemente y luego se fue con Orochimaru. ¿Tu cuerpo está bien? Orochimaru miró el Kimu Ski con cierta curiosidad. Sabía que contratar a Tianwei era una gran carga para su cuerpo, no vio a Pikachu recostado sobre los hombros de Kimu Kankion y no quería moverse. Kimu Kankion dijo felizmente, es raro llenar una taza frente a los demás. ¿Cómo puedes admitir directamente la derrota? Esta es nuestra sala de mando, em, pequeño firmamento. Orochimaru estaba introduciendo algo cuando de repente vio los pasos del firmamento Kimu y no lo siguió. Espera un minuto, Orochimaru sensei, iré allí y echaré un vistazo, dijo Kimu Kankion casualmente, y luego se alejó del lado de Orochimaru. Está bien, entonces te esperaré aquí en la sala de mando. Orochimaru se encogió de hombros, pensando en los movimientos del flag y Ski y sangrando. Debes saber que el Kimu Ski de hoy es un gran héroe, que no solo destrozó el plan Wind Shadow Raksasa de tercera generación, sino que también capturó directamente al anciano Ailao de Shayin Villaje. ¿No es un poco más tarde para un héroe de este nivel? ¿Aún puedo avergonzarlo? ¿Hemo dejarle sacar 2000 CC de sangre para que lo estudie como un pequeño castigo y un gran mandamiento? Orochimaru caminaba en dirección a la sala de mando mientras pensaba en cosas. Y Kimu Ski llegó a otro lugar, que era una colina al lado de la base, desde donde se podía ver toda la línea fronteriza. DING. El anfitrión detectado ha llegado al campo de batalla. Se han agregado nuevas ubicaciones de registro. DING. Las ubicaciones de registro se han actualizado. Ubicación de registro. Ocage Rock. Frontera. ¿Quieres comenzar el check-in ahora? Al mirar el mensaje del sistema, Kimu Kankion respiró hondo. Efectivamente, el número de lugares donde este letrero ha aumentado, de lo contrario el cielo de madera de bandera querría llorar. Después de todo, la tarea de graduación la asigna el sistema, y es imposible que la posición de inicio de sesión después de la graduación esté en el Ocage, ¿verdad? En el futuro, esta ubicación de inicio de sesión aún se podrá distribuir en las cinco principales aldeas ninja. DING. ¿Te registras? El sistema le recordó a Kimu Ski nuevamente. ¿Sí? DING. Inicio de sesión exitoso. Ubicación. Frontera entre Konoa Villaje y Shayin Villaje. Horarios de registro. 180-365. Registro exitoso. DING. Obtener recompensa. Alma Lockward en pasive, ella curse. PED. Ammerstone de League of Legends. Ella curse. Puedes cosechar las almas de los enemigos que mueren a su alrededor, y siempre que el número de almas llegue a 100, puedes obtener un atributo aleatorio adicional. Punto más uno. Mirando. El mensaje del sistema, las comisuras de la boca de Kimu Kankion están a punto de ir al cielo. Y la primera vez que el inicio de sesión fue exitoso, apareció una pequeña linterna en el lóbulo de la oreja del firmamento de madera de bandera, lo que hizo que la imagen del cielo de madera de bandera fuera aún más extraña. Efectivamente, será porque el primer check-in en una nueva ubicación es siempre el mejor? Cuando pienso en esto, incluso me siento feliz cuando pienso en ello. Abra el panel sistema. Anfitrión. Kimu Firmament. Chakra. 68 Fuerza. 58 Velocidad. 58 Resistencia. 58 Esgrima. 68. Los datos anteriores son 100 en el nivel completo. Estático. Habilidades de dominio. Extracción de chakras perfecta, transfiguración. Perfecta, clon perfecta, suplente perfecta, aceitado elite, pintura de papel elite, fingergun elite, mohonestep elite, bloque de hierro elite, paquete de habilidades de Inuyasa elite. Fruta del trueno perfecto. Maldición infernal entrada. Después de más de medio año de entrenamiento, Kimu Ski ha entrenado los 6 estilos al nivel de elite. Además, se han actualizado muchas otras cosas y, por supuesto, el chakra y el manejo de la espada siguen siendo lo que mejor hace Kimu Ski. Al límite, algo bueno. Después de pensar en los beneficios de la maldición del infierno, Kimu Ski no podía esperar para ir a la guerra. Bueno, si hubiera sabido que tenía esta habilidad, me habría registrado y luego habría ido a ocuparme del lado de Orochimaru Sensei, y no atacaría a Ebizo, sino que incluiría directamente las almas de las tropas títeres. La mente es mi juguete. Kimu Ski, PD. Cita famosa de Amer Stone. Después de registrarse, Kimu Kankion salió satisfecho del lugar. En esta etapa, los puntos de registro se han actualizado, por lo que las tareas diarias también se actualizarán hacia este lado y el cielo del árbol de banderas también se aliviará. Y ahora, Kimu Ski caminó directamente a la posición de la sala de mando. En el camino, cuando todos vieron el cielo de Kimu, había una luz extraña en sus ojos. Sí, lo que ha hecho el firmamento del árbol de la bandera se ha extendido por completo entre los ninjas de primera línea. Otros no pueden ignorar por completo este nivel de ninjutsu. Por lo tanto, se puede decir que Kimu Ski fue directamente famoso en la primera batalla. Por supuesto, Kimu Kankion no expuso completamente su fuerza, por el contrario, después de regresar a la base, Kimu Kankion se pintó especialmente con un maquillaje facial blanco. De todos modos, a los ojos de los demás, el Kimu Ski que usó ese movimiento no era cómodo, e incluso se podría decir que estaba completamente sin fuerzas. De esta manera, Kimu Kankion caminó hacia la sala de mando paso a paso e incluso fingió tener algunos sonidos de tos en el camino. Cuando llegué a la puerta de la sala de mando, llamé a la puerta. Orochimaru Sensei, ¿qué estás mirando? Tan pronto como hizo click, Kimu Ski vio que Orochimaru estaba mirando algo y ni siquiera se dio cuenta de que Kimu Ski entró. Mira la recompensa para ti, no, es lo que te prometieron. Orochimaru giró la cabeza y vio el firmamento Kimu, y casualmente arrojó las cosas que tenía en la mano al firmamento Flawod. Kimu Kankion bajó el pergamino y había algunas palabras escritas en el técnica suplente especial de la gran píldora de la serpiente. Por supuesto, si no fuera por la saliva viscosa que contiene, tal vez Kimu Kankion estaría aún más feliz. Gracias, Orochimaru Sensei. Dijo Kimu Kankion con cierto disgusto, y ahora no puede esperar a encontrar un lugar para lavar este pergamino. En realidad, todavía estoy un poco confundido, después de todo, no creo que necesites esto. La mirada de Orochimaru estaba fija en el cuerpo del banner firmament. Sí, Orochimaru sintió que el Flag 3 Ski no necesitaba hacerlo. Utilizar estas habilidades propias. Después de todo, hay una utilidad para él. Kimu Kankion no dijo nada más, pero guardó directamente este pergamino. Digamos que con tanta fanfarria hoy, tienes miedo de que otros no conozcan tu fuerza, ¿verdad? Orochimaru miró al Kimu Ski con una sonrisa. Ahora sentía que parecía que se estaba volviendo cada vez más incomprensible para Kimu firmament. Esto no se puede ver no solo porque no se puede ver la fuerza, sino también porque no se puede ver lo que hace el árbol de la bandera. Después de todo, si Kimu Kankion realmente tiene alguna idea, entonces el desarrollo amortiguado es el rey, no para exponer su fuerza tan pronto como llegue. ¿No tienes miedo de que te lastimen? Tu propio maestro está atrapado en el encantamiento, como tu orgulloso protegido, ¿por qué tienes que tener cuidado? Corta, seamos honestos. Orochimaru no habría creído las palabras de Kimu Ski tan fácilmente. Bueno, la verdad es que necesito algo de fama para respaldar lo que voy a hacer a continuación. El cielo de madera de bandera no es demasiado para ocultar. ¿Qué hacer, TSK? Parece que esta cosa no es pequeña pase lo que pase. Dijo Orochimaru con una sonrisa. Sabía que Kimu Ski debía tener algunos planes, pero estos los planes no se le dirían directamente a él, sino algo que solo él podría hacer. Entonces es una cuestión de opinión, Orochimaru Sama, ¿cuándo se llevará a cabo la batalla con Sandy Den Villaje? Dijo Kimu Kankion directamente. Quería ir demasiado al campo de batalla ahora, después de todo, no había nada más divertido para baner Ski que completar la misión y cosechar el alma del oponente. Wow wow wow, no esperaba que fueras un maníaco de la guerra, no te preocupes, nunca habrá escasez de guerras con Shain Villaje, aunque hoy hemos capturado a Ibizo, pero de acuerdo con los hábitos de Shain Villaje, definitivamente no se rendirán tan bien. Orochimaru estornudó dos veces, conocía demasiado bien la aldea oculta de arena, sin importar que, la aldea oculta de arena no sería directamente invisible, pero diría que todas estas cosas se convirtieron en ira, avivando a la gente. De Sandy Den Villaje para contraatacar a Konoha. Entonces parece que esta oportunidad no se perderá, el pilar humano de una cola de Sandy Den Villaje también ha llegado al campo de batalla. Se colocan piezas de ajedrez rojas en el mapa y cada pieza de ajedrez está marcada con un nombre. La tercera generación de Wind Shadow Raksasas, Ibizo y un pilar humano comparten bendiciones. Estas son las existencias que representan el poder de combate más fuerte en Shain Villaje. Y las tres potencias del nivel de las sombras se reúnen en el campo de batalla fronterizo, lo que nunca antes había sucedido. En otras palabras, esta guerra es una victoria inevitable para Sandy Den Villaje. Y la pieza de ajedrez roja que representa a Ibizo se dejó a un lado en este momento, y obviamente está marcada como si hubiera sido guardada. Por supuesto, si no fuera por la reunión de la primera fuerza del pilar de cola y la tercera generación de Wind Shadow Raksasa en el campo de batalla, ¿cómo podría yo, Orochimaru, enviar esa carta? Orochimaru estornudó. Fue una pena para él enviar esa carta. Es cierto, pero ahora hay dos potencias de nivel de sombra en el otro lado, y parece que solo tenemos a Orochimaru Sensei de nuestro lado, ¿verdad? Kimu Kankion miró el campo de batalla, y la única potencia a nivel de sombra como la otra parte era el propio Orochimaru. Esa no es la peor noticia, a juzgar por el delineador de ojos que colocamos en Sandy Den Villaje, se dice que la vieja bruja de Chiyo también se está preparando para venir aquí. Orochimaru estornudó, estas personas realmente se consideran kakis suaves, ¿verdad? Tut tut, parece que vine a Orochimaru te acher aquí es una elección equivocada, 3 a 1, o de lo contrario, Orochimaru, ¿qué tal si voy a apoyar el campo de batalla de Junjin Villaje? Kimu Kankion dijo con una sonrisa, ¿qué estás bromeando? ¿Cómo puedes luchar contra una docena y 3? No es bueno, pero no solo Sandy Den Villaje tiene refuerzos, también tenemos refuerzos aquí. Orochimaru miró al cielo de Kimu sin palabras. Olvídalo, ¿por qué no vas y hablas con APC y ri y le dejas venir solo? Yo también podría ir y hacer el experimento. Oh, también tenemos apoyo, ¿quién es? Kimu Kankion tenía realmente un poco de curiosidad sobre qué potencia del nivel de las sombras serían los refuerzos de su lado. Has visto a Tsunade, y ella prometió venir a mi lado para ayudar. Dijo Orochimaru con confianza. Tsunade viene al frente, de Sandy Den Villaje. Esta noticia hizo temblar el firmamento de madera de la bandera de repente, ¿qué estás bromeando? Parece que Tsunade no dijo en el libro original que Tsunade vendría al frente para apoyar. Además, al observar la apariencia segura de Orochimaru, Flago Odeski realmente no sabía cómo recordárselo a Orochimaru. El actual Tsunade es una persona hemofóbica, irá a la guerra, no es tan útil como una oveja grande y gorda, ¿verdad? Después de todo, la vieja bruja de Chiyo está lista para ir a la guerra, y Chiyo está muy orgullosa de ella. Métodos venenosos, si no fuera por Tsunade, sería realmente un poco difícil, afirmó Orochimaru. Sí, Tsunade y Chiyo son un par de enemigos. En la Segunda Guerra Mundial Ninja, estas dos personas parecían estar en el lado derecho. Chiyo usa veneno, mientras que Tsunade es desintoxicante. Parece haber una gran confrontación entre el uso de veneno y la desintoxicación, y ambos no pueden evitar usar todos sus medios. Y en la Segunda Guerra Mundial Ninja, terminó con la victoria de Tsunade, y el veneno usado por Chiyo pudo disolverse hábilmente en las manos de Tsunade. ¿Tsunade se está preparando logísticamente para la desintoxicación? Preguntó directamente Kimu Kankion. ¿Qué estás bromeando, Tsunade, pero como fuerza de combate, debe irse? Al campo de batalla. Orochimaru cambió en el Kimu Ski un poco sin palabras. Eso es todo, pensó el cielo de Kimu por un momento, pero después de todo, no dijo nada sobre la fobia de Tsunade. Todos van a venir al campo de batalla, entonces, ¿qué otras cosas aún deben considerarse? Sí, pequeño firmamento, tu habitación está al lado de la mía, si hay algo en ese momento, podemos comunicarnos a tiempo. Orochimaru se atragantó, luego sacó un mapa de la base y le señaló el dormitorio en el banner firmament. Eso no hay problema, entonces iré a descansar primero, estoy un poco cansado después de viajar tanto tiempo. Kimu Kankion se estiró y dijo. Menos, siento que ahora estás lleno de energía, ¿verdad? Orochimaru cambió en Kimu Ski sin palabras, siempre sintiendo que este producto no era tan fácil de agotar. Orochimaru Sensei, ¿es ilegal difundir rumores? ¿No ves mi cara tan pálida? Dijo Kimu Kankion, señalando su rostro. Esta apariencia la pintaste tú mismo, ¿verdad? Orochimaru extendió su mano y rascó la superficie del firmamento flagi. Bueno, es un color hecho con base, p.d. Es base. No sabes que tocar casualmente la cara de alguien es un acto muy imprudente. Orochimaru Sensei, ¿por qué esta persona no tiene tal sentido de los límites? Y después de escuchar las palabras de Kimu Kankion, el rostro de Orochimaru estaba obviamente estancado. Familia, ¿quién sabe, de qué habla este niño de seis años? Después de salir de la sala de mando, Kimu Kankion caminó directamente a su habitación, afortunadamente, no estaba muy lejos. Luego de abrirla, el contenido ya estaba en orden, las sábanas y la ropa de cama estaban colocadas sobre la cama, y era obvio que habían sido preparadas con anticipación. Wow wow wow, Orochimaru Sensei, parece que realmente crees que completaré esta apuesta. Kimu Kankion miró el diseño interior y dijo directamente. Si no fuera por la confianza en flagua o de ski, entonces definitivamente no habría preparado estas cosas tan rápido, y la habitación estaba al lado de Orochimaru? ¿Qué significa esto? Muestra que Orochimaru realmente cree en el cielo. ¿Qué hiciste? Evizo fue arrestado. En la base de Shajin Villaje, en este momento, una mujer polvorienta apareció directamente frente a la tercera generación de Wind Shadow Raksasa y gritó sin guardar las apariencias. Chi y yo, dije al principio no es que haya preparado un juego contra Evizo, es que Evizo realmente fue derrotado y capturado. Si, ahora frente a la tercera generación de Kazekage Raksasa no está otro que el traje de baño Chi y yo, frente, ejem. La versión normal de Chi y yo. Entonces, señor Kazekage Raksasa de la tercera generación, ¿cómo vas a rescatar a Midoudou capturado? Chi y yo miró fríamente a la tercera generación de Wind Shadow Raksasa. Conocía demasiado bien a su hermano, a menos que se tratara de ella misma, de lo contrario él no se habría puesto en la posición de ser capturada tan fácilmente. Sin embargo, ahora que Evizo ha sido capturado, ya no se puede culpar a la tercera generación de Kazekage Raksasa, por lo que es mejor pensar en cómo rescatarlo. Ya sabes, si quieres canjearlo con dinero ahora, definitivamente no es realista. Porque, la actual aldea Shajin ha sido incapaz de llegar a fin de mes durante mucho tiempo. Elder Chi y yo, tal como dijo la tercera generación de Kazekage Raksasa, el Elder Kai Zouzo fue capturado por la gente de Konoha y fue, es ser, al lado del lado Wind Shadow Raksasa de tercera generación, un Wind Shadow Guardian se levantó y habló con cierta vacilación. ¿Qué es? Chi y yo miró la forma en que el guardia Kazekage se retorcía y estaba un poco enojada. Fue derrotado por el segundo hijo de Achiki Shuomao. El Kazekage Guardian finalmente dijo esta frase ante la señal, de la tercera generación de Kazekage Raksasa. En este momento, la mesa frente al Kazekage Raksasa de tercera generación fue directamente destrozada y la enfurecida Chi y yo la convirtió directamente en polvo. ¿De quién estás hablando? ¿Quién eres del clan Kimu? El nombre que acaba de decir el guardián de la sombra del viento es simplemente sus escalas inversas. Informe al Elder Chi y yo, ve, es el segundo hijo de Sakumo Achiki. El clan Aji. Bien. Bien. Chi y yo se calmó directamente después de escuchar las palabras Aji. Debes saber que el anterior Kimu Shuomao mató a su hijo y a su nuera directamente, y logró convertir a Chi y yo en una solitaria. Si no fuera por el escorpión, tal vez Chi y yo habría tomado directamente otro camino en ese momento. Por supuesto, el año pasado, después de que la noticia de la muerte de Aji Shugo Shigeru llegara a la aldea de Shayin, Chi y yo llevó directamente las gallinas, patos y gansos al montículo de su hijo y nuera, y llegaron a la tumba. Sin embargo, el odio siempre ha estado ahí. Entonces, después de escuchar las noticias del firmamento Flag World, Chi y yo directamente quiso matarlo. HMPH. El bastardo del clan Flag World. Mira la fuerza de mi traje de baño Chi y yo. Akiu. Temprano en la mañana, Kimu Kankion, que acababa de levantarse, sintió una profunda malicia, como si alguien estuviera pensando en él. Firmamento Sama, ¿estás resfriado? Después de una noche de fermentación, el actual Kimu Ski se ha convertido en una existencia divina entre otros ninjas. Especialmente, después de que Akido Hiai divino con las tropas de suministro anoche, después de contar todas las cosas que hizo Flag 3 Ski en Konoha Villaje, consideraron el Flag 3 Ski aún más. Sí, en el mundo ninja, sólo el tamaño del puño es siempre la única verdad. No importa dónde estés, sólo serás la persona más respetada si eres el más fuerte. Piénselo, si fueron Madara Uchiha y Senju quienes fueron a negociar con las cinco sombras en primer lugar. Madara Uchiha. ¿Por qué no se inclinan todos ante mí? Senjuma. Esta es la primera vez que estoy de acuerdo con las palabras de Madara Uchiha. Luego, uno usó Susanoo y el otro usó la técnica de detonación de multiplicación, matando a las otras cuatro sombras. En este punto, el ocaje está acabado. Ejem, no es nada, es como si alguien estuviera pensando en mí. Kimu Kankion se tocó la nariz y dijo. Kimu firmament, Orochimaru Sama te llamó. Mientras Achikieski desayunaba, un ninja heraldo se acercó a Achieski. Lo sé, ahora se acabó. Kimu Kankion no se demoró, puso algunos bollos en la bolsa y corrió hacia la ubicación de la sala de mando mientras comía. Preséntate al deber. Kimu Kankion entró corriendo a la sala de mando mientras comía bollos al vapor. Al ver que había mucha gente por dentro, incluso el descarado de Kimu Kankion no pudo seguir desayunando, sino que guardó los bollos que tenía en la mano. Muy bien, todos están aquí, entonces no diré muchas tonterías, Nara Luten, puedes presentarnos la última situación. Orochimaru se sentó en una silla alta y miró condescendientemente a las personas de abajo. Sí, Orochimaru Sama, según la noticia que llegó de nuestro agente encubierto en San Diden Villaje, uno de los ancianos de San Diden Villaje, Chiyo, ha venido al campo de batalla y está furioso después de escuchar la noticia de la captura de Ebizo, Y. Y después de escuchar que la persona que disparó era el hijo del Oruite Fan, estaba aún más furioso, según la inteligencia, Chiyo y la tercera generación de Kazekage Ratsasa han llevado a los ninjas de San Diden Villaje a presionar hacia la frontera. Después de, Nara Shikaten terminó de hablar, extendió la información que tenía en la mano frente a todos. Y todos rara vez no miraban la inteligencia, sino que miraban el cielo de Kimu. Pequeño firmamento. Pensamientos, si el enemigo quiere luchar, ¿podremos nosotros, Konoha, retirarnos? Eso es cierto, ¿cómo podemos dar marcha atrás? Los ojos de Orochimaru se iluminaron. De hecho, cuando escuchó la noticia por primera vez, Orochimaru realmente quería evitar que Kimu Ski fuera al campo de batalla, después de todo, conocía el poder de combate de Chiyo. Especialmente el actual Kimu Ski simplemente ocupa los dos puntos del asesinato de Chiyo. Capturó a Evizo y Griega. Es un miembro del clan Kimu. Estos dos puntos, incluso si es solo uno, Chiyo comenzará directamente. Informe. La gente de San Diden Villaje ha aparecido a 10 millas fuera de la frontera. En ese momento, un ninja entró rápidamente a la sala de mando y le dijo a Orochimaru. Todos, cuenten sus equipos. Vamos. Dijo Orochimaru con voz fría, y luego salió primero. Por supuesto, antes de irse, Orochimaru no se olvidó de traer la bandera del firmamento de madera. Sí, la toma directa del Kimu Ski por parte de Orochimaru demuestra el estado del Kimu Ski en el corazón de Orochimaru. Ya sabes, no es solo una persona casual la que puede estar al lado del comandante de primera línea. Y bajo la orden de Orochimaru, uno por uno, los ninjas que lideraban el equipo fueron directamente a la tienda del campamento, y los ninjas de todos los tamaños salieron corriendo de la tienda del campamento. Pronto, un equipo de unas 500 personas apareció en la puerta del campo. La gente de San Diden Villaje está aquí de nuevo, todos, síganme para conocerlos. Dijo Orochimaru con frialdad, y luego corrió hacia la frontera sin mirar atrás. Y después de escuchar las palabras de Orochimaru, el resto de la gente también lo siguió. ¡Wow wow wow! No esperaba que la tercera generación de Wind Shadow Raksasa trajera a tu suegra Chiyo. Orochimaru miró a Chiyo con interés. ¿No es demasiado grande para que me llames abuela Chiyo? ¿H? Orochimaru, ¿es este tu teniente el que está a tu lado? Chiyo miró fríamente a Orochimaru. Han peleado directamente, pero no mucho, y la mayoría de las veces, Chiyo ha peleado contra Tsunade. ¿Estás interesado en mi teniente? Orochimaru miró a Chiyo y desvió su mirada hacia el cuerpo del firmamento de madera de bandera. Por supuesto, por lo que he oído, este teniente tuyo es muy fuerte, y puede derrotar y capturar a mi fracasado teniente. Hermano de un solo golpe. Chiyo dijo directamente. ¿Tutut, entonces estás aquí por tu hermano? Dijo Orochimaru con una sonrisa. No es solo eso, este teniente tuyo no solo hizo esto, sino que, es el segundo hijo de Agisao Shige. Chiyo miró al cielo con odio. Sí, él es el hijo del señor colmillo blanco y mi aprendiz. Orochimaru admitió directa y generosamente. Muy bien, Orochimaru, espero que siempre puedas protegerlo, de lo contrario, Chiyo miró fijamente el cielo de Kimu, si sus ojos pudieran matar, el cielo de Kimu actual tendría siete pilares. Chiyo mamá, cierto, hay una cosa que quizás no hayas entendido bien. No ataqué directamente a tu hermano Evizo. La mirada pura de la Gieski miró directamente a Chiyo. ¿Qué quieres decir? Chiyo frunció el ceño, y el Wind Shadow Raksasa de tercera generación en el costado tenía un muy mal presentimiento en su corazón. ¿Demonios, alguien podría haber escuchado lo que le dije a Evizo en ese momento? Quiero decir, mi objetivo inicial no era Evizo, era el ejército títere, esta cosa, luego está tu tercera generación de Kazekage Raksasa y le pides a Evizo que los ayude a resistir el daño, espera, esta cosa, Chiyo mamá, ¿no lo sabes, verdad? Tararear. Las palabras del Flaktreeski hicieron que el cuerpo de Chiyo temblara incontrolablemente. ¿Qué? ¿Fue la tercera generación de Wind Shadow Raksasa quien permitió que su hermano menor Evizo bloqueara específicamente el ataque del Flakwot firmamente y luego causar a la situación actual? Tan pronto como pensó en esto, el cuerpo de Chiyo no pudo evitar querer mirar hacia atrás, quería saber si lo que dijo Kim Hueski era cierto. De todos modos, no mucha gente sabe lo que dijo ayer, incluso si Kim Hueski lo oye. Después de todo, el Kim Hueski no tienes ninguna evidencia. Parece que piensa que las palabras de la tercera generación Wind Shadow Raksasa tienen sentido, Chiyo respiró hondo y miró al Kim Hueski con ambos ojos. Tut tut, señor Raksasa Wind Shadow de tercera generación, no me atrevo a decir tonterías sobre este tipo de cosas sin evidencia, mira esto. Kim Hueski de repente se metió la mano en el bolsillo y sacó algo que parecía una concha marina. ¿Qué es esto? Los ojos del Wind Shadow Raksasa de tercera generación estaban fijos en el caparazón en manos del firmamento Kim Hueski. No sé si la tercera generación de Kazekage Raksasa ha oído hablar de él, esto se llama Jinbei y se utiliza especialmente para almacenar la ternura del sonido. Kimu Kankion dijo con una sonrisa y luego presionó directamente el botón en la parte superior de Jinbei. Jinbei. Los ojos de la tercera generación de Wind Shadow Raksasa son como antorchas, este viejo Shizi Jinbei es realmente la primera vez que escucho hablar de él. ¿Quieres correr? Aunque todavía es difícil usar Tianwei, pero ahora, bajo la versión avanzada del modo inmortal, aún puedes tener tu propia fuerza, ¿verdad? En el cielo, mirando a Kimu Kankion retirarse con las tropas títeres, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Es un poco pronto, no? Luego, el dios en el cielo saltó por todas partes y luego saltó en dirección a la tercera generación de Wind Shadow Raksasa. La tercera generación del señor Kasekage Raksasa. Miró el castigo del trueno que estaba a punto de caer, dijo Evizo en voz alta. Evizo. Te lo dejo a ti. Las comisuras del Wind Shadow Raksasa de tercera generación fruncieron la boca, este asunto es realmente importante. En este momento, no puede morir aquí. Así que necesita a alguien que resista esta misión que usa Tianwei. El señor Raksasa de la sombra del viento de tercera generación. Evizo miró con incredulidad a Wind Shadow Raksasa de tercera generación, ¿por qué quería venderse directamente? Esto es algo que puedes hacer, tengo que traerlos de regreso. No te preocupes, la organización no te tratará mal. Dijo en voz alta el Wind Shadow Raksasa de tercera generación. Yo, ya veo, Lord Kasekage Raksasa de la tercera generación. La boca de Evizo está completamente amarga, entonces resulta que él será el que será abandonado. Sí, las grabaciones en estos caparazones de sonido fueron publicadas directamente por el firmamento Kimu, y las palabras en ellas dejaron atónita la expresión de la tercera generación de Wind Shadow Raksasa por un momento. ¿No es eso lo que le dije a Evizo ayer? ¿Por qué se puede grabar esta cosa parecida a un caparazón? La mirada de Orochimaru miró el caparazón sonoro en la mano del firmamento Aji. Esta es también la primera vez que ve esto y, naturalmente, quiere estudiarlo. Señor tercero generación de Wind Shadow Raksasas, este asunto, los ojos de Chiyo miraron a la tercera generación de Wind Shadow Raksasas, y las dos voces en ellos le eran demasiado familiares. La tercera generación de Kasekage Raksasa y Evizo, la conversación entre estos dos la gente es como estar al margen, y mucha gente lo ha escuchado. Especialmente aquí en Shajin Villaje, sus ojos miraban directamente a sus sombras de viento, resultó que, mientras los intereses sean suficientes, ¿alguien será sacado? ¿Como escudo? Por un momento, estos ninjas que fueron a la batalla para matar al enemigo tuvieron una sensación de frialdad. HMPH. No sé qué es esto, no he dicho nada de eso, Elder Chiyo, esto debe ser un complot divisivo entre ellos. Sin embargo, por el bien del plan de hoy, no puede hacer que Chiyo piense que deliberadamente matara a Evizo. Por lo menos, antes de que termine esta guerra, la tercera generación de Kasekage Raksasa debe devolver el corazón de Chiyo a su lugar. Uf. La tercera generación de Wind Shadow Raksasador, naturalmente conozco este asunto, lo haré no se verá tan fácilmente dividido por el plan divisivo de la otra parte. Chiyo habló con una fuerte represión de la ira en su corazón. ¿Es falsa la grabación sacada por el firmamento del árbol de la bandera? Naturalmente, esto tiene su propio juicio en el corazón de Chiyo. Esta grabación, 8 o 9 no está lejos de 10, es cierto, pero ahora la propia Chiyo no puede demostrarlo, al contrario, debe morder el llamado caparazón sonoro que es falso. Él sabe muy bien que la discordia entre los de alto nivel hará que el 100% del poder de combate original sea inferior al 20%. Todos prepárense. Hoy debemos derrotar a Konoha Villaje. Todos síganme a mí y a la tercera generación de Kasekage Raksasa para atacar juntos. Chiyo gritó directa y fuerte. Incluso si este derecho y estas palabras deberían haber sido pronunciadas por la tercera generación de Windshadow Raksasa, a ella ya no le importaba. ¿Sí? Los ninjas en San Diden Villaje fueron movilizados directamente. De lo contrario. Al pensar en esto, los ninjas de San Diden Villaje comenzaron a hervir en sangre. Pequeño firmamento, deberías mantenerte alejado de la tercera generación de Windshadow Raksasa y Chiyo más tarde. Orochimaru dijo con una sonrisa, no he visto ni un solo pilar humano en este momento, lo que significa que la otra parte solo tiene dos niveles de sombra. No te preocupes. No voy a golpear una piedra con un huevo. Pero Orochimaru-sama, ¿no sería un poco reacio de tu parte luchar solo contra dos potencias de nivel de sombra? Dijo Kimu Kankion con una sonrisa. No te preocupes, nuestra fuerza definitivamente no será más débil que la de ellos. Dijo Orochimaru con confianza. Timbre. Actualización diaria de misiones. Misión. Primera sangre en el campo de batalla. Contenido de la misión. Mata al ninja de San Diden Villaje 3. Recompensa de la misión. Dominante, nivel de entrada. Al mirar esta recompensa de la misión, los ojos de Kimu Kanki se iluminaron directamente. Efectivamente, este tipo de recompensa de la primera misión es la mejor, no es directamente una experiencia dominante. Aunque se dice que es un nivel de entrada, pero si está bendecido con su propia red cardíaca, tal vez este efecto no sea malo. Efectivamente, es un cinturón de oro por asesinato e incendio provocado. En la frontera, todo el mundo se está preparando. A juzgar por la entrevista entre los dos entrenadores de hace un momento, las conversaciones colapsaron, y dado que las conversaciones colapsaron, ¿cómo es posible que no haya próximos vínculos prácticos? Orochimaru sabe demasiado sobre el poder de Chiyo. Si no fuera por el lado original de Konoha que había una mano sagrada de desintoxicación Senju Tsunade, entonces cómo decirlo a continuación es realmente un completo signo de interrogación. Parece que mi prestigio sigue ahí, Orochimaru, Tsunade no está aquí ahora, quiero ver cómo puedes resistir mi veneno. Dijo Chiyo con frialdad. Wow wow wow, abuela Chiyo, este tipo de cosas no son tan simples como para poder explicarlas claramente, la serpiente también es una maestra del veneno. Orochimaru miró a Chiyo con interés. De verdad, entonces inténtalo. Chiyo agitó sus manos y aparecieron hilos de chakra de los diez dedos de Chiyo, y luego rápidamente se conectaron a varios golems. Debes saber que Chiyo no sólo es una ninja médica muy poderosa, sino también una titiritera muy fuerte. Orochimaru sensei, te déjate a estas dos personas, yo iré a jugar primero. Chiyo esquimiró a Win Shadow Raksasa y Chiyo de tercera generación en el lado opuesto, y luego huyó a otros lugares con una bocanada de humo. ¿Quieres correr, el pequeño fantasma del clan Chiyo? Déjame aquí. Chiyo no será abandonado tan fácilmente por el firmamento de Chiyo, y se apresuró hacia adelante con un movimiento de sus manos para controlar todo tipo de títeres. Técnica secreta. Mano de serpiente shulker. Justo cuando el cuerpo de Chiyo salió corriendo, una gran serpiente con puños gruesos ató directamente a Chiyo y los otros títeres. Hazlo. Al ver que Orochimaru y Chiyo comenzaron a hacer un movimiento, la tercera generación de Kazekage Raksasa no se quedó atrás, y con un movimiento de su mano, los otros ninjas comenzaron a moverse. Y del lado de Orochimaru, no hay necesidad de que Orochimaru de una orden, todos han encontrado a sus oponentes. Raksasa, divirtámonos. Justo cuando WinShadow Raksasa de tercera generación estaba a punto de entrar al frente de Konoha Villaje para cosechar, una voz fría apareció en los oídos de WinShadow Raksasa de tercera generación. El WinShadow Raksasa de tercera generación, que todavía era muy arrogante en este momento, planeando usar el escape magnético para ingresar al campo de batalla, fue noqueado por una fuerza misteriosa, y solo después de tropezar se levantó del suelo avergonzado. ¿Qué persona? La tercera generación de WinShadow Raksasa estaba muy enojada, obviamente Orochimaru había sido arrastrado por Chiyo, ¿por qué todavía había alguien aquí para enviarse a sí mismo? Señor Raksasa, ¿no me conoces ahora? Todavía estoy muy triste, dices que sí, Oudoudo. Es verdad. La tercera generación de WinShadow Raksasa antes, Andy. Las dos figuras aparecieron directamente, una frente a la otra, y todas adoptaron una postura de puño suave. Inata Inata Inata. Inata y Zasa. ¿No esperaba que tu familia enviara a tus dos hermanos? Muy bien. Muy bien. La tercera generación de WinShadow Raksasa solo reaccionó después de que él se quedó quieto. ¿No son las dos personas del otro lado poniendo los ojos en blanco ante la familia de ojos blancos? Además, hay dos pares de ojos de ojos blancos. ¿Por qué? Shajin Villaje incluso ha enviado al viejo, enviemos a un poco de gente fuera del camino, ¿verdad? Inata respondió directamente. H. M. P. H. Sigue igual que antes, así que veamos el capítulo real bajo tus manos. Si es solo Inata Inata o Inata Inata, entonces la tercera generación de WinShadow Raksasa definitivamente no estará tan celosa. Sin embargo, ahora que el Yuga Duin las estrellas aparecen al mismo tiempo, este es un poder de combate diferente. Debes saber que Inata Inata y Inata Inata son gemelas nacidas de un solo hijo, aunque las dos son solo la fuerza del ninja de élite, pero si las dos se combinan, incluso el WinShadow Raksasa de tercera generación no se atreverá a decir que lo ganarán de manera constante. Magnetic Escape. Explosión magnética. El WinShadow Raksasa de tercera generación sabía que ya no podía ignorar a nadie, y sus manos condensaron una fuerza magnética y comenzaron a atacar a Inata 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 Inata. Doble puño suave. Puño suave 360 palmas. Inata 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 condensaron ambas manos en un puño de chacra blanco y luego atacaron con ambas palmas. Y, después de que la fuerza principal fue atraída, el cielo del árbol de la bandera también comenzó. Su propia acción. La batalla entre los dos bandos no fue en la pradera interminable, excepto por la tierra plana al principio, muchos de ellos eran en realidad árboles. Y estos árboles también proporcionaron un gran obstáculo visual para el cielo del árbol de la bandera y los otros ninjas. Sí, sólo aquellos que tienen la mayor habilidad para esconderse pueden convertirse en los vendedores en este enorme laberinto. Por supuesto, esto no es demasiado conveniente para el Kimu Ski que ha dominado la red del corazón. Había dos personas al frente. En el corazón del firmamento Kimu, aparecieron dos reacciones de chacra frente a él y, a juzgar por las reacciones de los chacras, estas dos personas no eran de Konoha Villaje. Y en el campo de batalla, todos los que no pertenecían a Konoha Villaje eran enemigos. Entonces, Kimu Ski se apartó silenciosamente del árbol y se acercó a ese lugar poco a poco. Hermano Ian. Por supuesto, Xiaoe, esto me lo dio mi capitán. Una vez que llegue la batalla, es mejor esconderlo y luego elegir al único para matar, dijo directamente la persona conocida como hermano Ian. Pero, ¿es esto realmente posible? Xiaoe todavía estaba un poco aprensivo. Como persona que acaba de entrar al campo de batalla, todo esto le resulta muy extraño. Por supuesto, mi capitán ciertamente no mentirá. El hermano Ian juró que dijo. Entonces es más seguro para mí seguir al hermano Ian. Por cierto, hermano Ian, ¿qué pasa con su capitán? Xiaoe exhaló un suspiro de alivio, parecía que se había abrazado a un muslo. Mi capitán, muerto en la última oleada. El hermano Ian dijo débilmente. Uh, Xiaoe se quedó un poco sin palabras, entonces, ¿es realmente útil el movimiento introducido por su capitán? Ustedes dos, ¿de qué estás hablando aquí cuando estás en el campo de batalla? Kimu Ski fue una técnica lúdica, y usó directamente la transformación para transformarse en la apariencia de Windshadow Raksasa de tercera generación, y salió de detrás del árbol con una majestuosa viento. Viento. Señor de la sombra del viento Raksasa. De la sombra del viento de tercera generación. Tan pronto como vio a la sombra del viento Raksasa de tercera generación transformada en el firmamento Kimu, Xiaoe se puso de pie directa y reflexivamente. Señor Raksasa de la tercera generación, ¿por qué estás aquí? Esta es la primera vez que la tercera generación de Windshadow Raksasa realmente aparece frente a él, y este sentimiento es realmente asombroso. Este es solo uno de mis clones de sombras, vengan y vean si alguien es un desertor, ustedes dos. El Windshadow Raksasa de tercera generación, que pretendía ser de Kimu Kankion, miró a Xiaoe y al hermano Ian muy seriamente. Informe a la tercera generación del señor Kasekage Raksasa. Solo estamos aquí para llevar a cabo la misión de emboscada. Si hay un ninja de Konoha solitario, seremos los primeros en atacar. Definitivamente no un desertor. Dijo el hermano Ian con el pecho erguido. Luego, el hermano Ian dio un paso adelante y miró a Windshadow Raksasa de tercera generación con cara seria. Bien, estás haciendo un buen trabajo, y luego vas a... Puff. En este momento, el hermano Ian sacó directamente el cuchillo largo que tenía en la cintura y luego apuñaló directamente al Windshadow Raksasa de tercera generación. Hermano Ian. ¿Qué estás haciendo? Xiaoe miró las acciones del hermano Ian con una mirada de asombro. ¿Cómo te atreves a desenvainar tu espada contra el Windshadow Raksasa de tercera generación y apuñalarlo? H.M.P.H., el Windshadow Raksasa de tercera generación. Definitivamente no aparecerá aquí, debe ser un ninja disfrazado de Konoha. El hermano Ian miró al Windshadow Raksasa de tercera generación, fingiendo estar junto al Kim Hueski con una cara fría. Wow 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 es realmente una persona ingeniosa. Windshadow Raksasa de tercera generación interpretado por Kim Hueski mostró una sonrisa en la comisura de su boca. Este hermano Ian parece estar mucho más atento y realmente se lo merece, es de Sandeed en Villaje. Bang. El Windshadow Raksasa de tercera generación que fue apuñalado por el cuchillo largo se convirtió directamente en una nube de humo, y luego el sonido del cielo de madera de bandera vino de todas direcciones. ¿Qué? Xiaoe miró a su alrededor con nerviosismo, ¿dónde está esta persona escondida? Xiaoe, detrás de mí. El hermano Ian miró a su alrededor un poco nervioso, casi lo habían engañado hace un momento, si no fuera por el hecho de que había escuchado lo que el tercero la generación Windshadow Raksasa dijo antes, no era el mismo tono que ahora. De lo contrario, el propio hermano Ian podría ser engañado. Sí, hermano Ian. Xiaoe vino detrás del hermano Ian con cara nerviosa, de pie espalda con espalda. La persona que viene es muy hábil en transformación y doppelganger, así que tenga cuidado. Un rastro de sudor frío comenzó a brotar en la frente del hermano Ian. Es una sensación realmente incómoda. Entiendo, hermano Ian, es como, mi técnica de transformación es realmente bueno. Entonces, el hermano Ian solo sintió un toque de frialdad aparecer en su corazón. Pequeña, Xiaoe. Al mirar la punta del cuchillo que apareció en su pecho, el hermano Ian solo sintió una frialdad aparecer desde el fondo de su corazón. Lo siento, pero ya me ocupé de tu río. Kimu Kankion salió detrás del hermano Ian con una sonrisa, y el pequeño río acababa de caer del otro lado en este momento. Justo en el momento en que el clon de la sombra fue apuñalado por el hermano Ian, Kimu Kankion usó el afeitado para llegar directamente al costado de Xiaoe y se limpió la técnica de transformación del cuello de una sola vez, y el hermano Ian en el costado no pudo reaccionar en absoluto. Re, Kimu firmament. Los ojos del hermano Ian se abrieron y miró a Kimu firmament con una expresión incrédula. Así es, pero, no hay recompensa. Kimu Ski casualmente sacó el diente roto y cortó hacia abajo. Debes saber que las características del diente roto también pueden destruir el tejido restante, lo que significa que mientras se haga un pequeño corte, básicamente puedes decir adiós a la vida. Por supuesto, a menos que tu cuerpo sea particularmente optimista, solo tendrás que esperar la muerte. Estás muy atento, pero, después de todo, es el pasado. Kimu Kankion miró al hermano Ian y Xiaoe que cayeron al suelo, y una sensación extraña apareció en el fondo de sus ojos. Esta no es la primera vez que mata a alguien, la primera vez que mató fue para matar al nieto del gran anciano del clan Uchiha, se puede decir que este es su segundo y tercer asesinato. Por supuesto, la adaptabilidad a este asunto sigue siendo muy fuerte, y ahora el cielo de Kimu, al mirar estos cadáveres, no hay mucha confusión en su corazón. Pertenecen a campos diferentes, pero no permitamos que sus cadáveres queden expuestos al desierto. Winwound. Kimu Kankion cortó directamente una herida de viento en los cuerpos de Xiaoe y el hermano Ian, y la herida del viento instantáneamente destrozó los cuerpos de las dos personas, sin dejar cenizas detrás. Ding. Actualización diaria de la misión. Misión. Primera sangre en el campo de batalla. Contenido de la misión. Mata al ninja de la aldea oculta de arena. Tres recompensa. Dominante, nivel básico. Progreso de la misión. Dos tercios. Por favor, sigan con el buen trabajo. Ding. Trigger's Unlockwarden passive, ella curse. P.E.D. Hammerstone de League of Legends. Ella curse. Puedes cosechar las almas de los enemigos que mueren a su alrededor, y siempre que el número de almas llegue a cien, puedes obtener un punto de atributo aleatorio adicional más uno. Ella curse progres dos, cien. Necesitas noventa y ocho almas más para obtener un punto de atributo aleatorio adicional más uno. Al mirar las dos indicaciones del sistema, apareció una sonrisa en la esquina de la boca de Kimu Kankion. Es realmente cómodo. Parece que Xiao Kankion se siente bastante cómodo con el asunto de matar, y estoy tan nervioso que envío un doble. De repente, la voz de Orochimaru apareció desde un lado. Tan pronto como giró la cabeza, Orochimaru estaba saliendo del boca de una pequeña serpiente, e incluso el Kimu Ski que había visto esta escena muchas veces se sentía incómodo. Afortunadamente, realmente no quería aprender la corriente suplente de Orochimaru, aunque dije que obtuve todo el conjunto de pergaminos de cultivo. Orochimaru Sensei, ¿por qué no te quedas en el campo de batalla para luchar contra Chiyo en trajes de baño? ¿Cómo puedes todavía tener la energía para venir y seguirme? ¿Puedes respetar a esa potencia del nivel de las sombras? ¿Cuál es la prisa, pequeño firmamento? La batalla de las potencias del nivel de las sombras nunca ha sido algo particularmente peligroso. Después de todo, la fuerza de todos es aproximadamente la misma y todavía es difícil distinguir al ganador a la vez. Orochimaru dijo encogiéndose de hombros. Lo sé, lo sé, Orochimaru Sensei también debería concentrarse en volver a pelear, puedo hacerlo solo. Kimu Kankion le estrechó la mano y dijo. Por supuesto, también puede sentir que Orochimaru se preocupa por él, si esto no es así. En ese caso, ¿cómo podría Orochimaru enviar una pequeña serpiente para seguirlo? Es imposible para él esperar una oportunidad para noquearse y luego drenar 2000 cc de sangre, ¿verdad? Piénsalo de esta manera, Diu, no parece imposible. Wow wow wow, entonces ven tú, yo iré primero. Dijo Orochimaru con una sonrisa, y luego se convirtió en una nube de humo blanco y desapareció frente al firmamento de Kimu. Camina despacio, Orochimaru Sensei. Dijo Kimu Kankion felizmente. Un sentimiento de ser cuidado aparece en el corazón de Kimu Kankion. Efectivamente, esta es la forma más cómoda. ¿Qué sigue? Es hora de cazar. La sonrisa en la comisura de su boca desapareció lentamente mientras veía a Orochimaru irse. Todavía está en el campo de batalla y quedarse demasiado aumentará el riesgo de exposición. Por lo tanto, Kimu Kankion tiene la intención de ser una persona oculta, un cazador que puede matar el enemigo en cualquier momento. En dirección al campo de batalla, una gran cantidad de voces todavía llegan, por lo que Kimu Kankion entiende claramente una cosa. Todavía está en la fase de guerra, y ser misericordioso con el enemigo es ser cruel. A ti mismo. En el rincón sombrío, el Kimu Ski se arrastraba entre la hierba, y varios ninjas de San Diden Villaje caminaban vigilantes afuera. Todas estas personas tienen la misma idea. Eso es una emboscada. Guerra nunca es una victoria uno a uno, sino una victoria general. Y para lograr el objetivo de la victoria, todos los medios son aceptables y todas las estrategias son positivas. El capitán, Xiao y el hermano Ian desaparecieron en esta dirección hace un momento, y hay rastros obvios de una pelea después de que llegamos. Dijo un ninja de San Diden Villaje con mucha cautela. ¿Te encontraste con los ninjas de Konoha Villaje? Preguntó el ninja líder de San Diden Villaje, mirando atentamente a su alrededor con un par de ojos. Debería serlo, pero la escena obviamente ha sido procesada, y es difícil saber si es un ninja de Konoha solo por los rastros. Sin embargo, ahora básicamente solo somos dos en esta área, lo sea o no, esta cuenta debe contarse con Konoha. Dijo fríamente el líder ninja de San Diden Villaje. Sí, pero ahora que la tercera generación de Kazekage Sama está en el campo de batalla frontal, ¿realmente no necesitamos ir a ayudar? Dijo débilmente uno de los ninjas de San Diden Villaje. ¿Es tu longevidad o mi longevidad? Esa es una batalla entre potencias de nivel de sombra, y en el mejor de los casos, solíamos ser solo carne de cañón. El ninja líder miró al ninja de San Diden Villaje y dijo. Sí. Ya veo. El ninja de arena estaba lleno de emoción. Sí, parece que él y los demás no han podido ayudar a la tercera generación de Kazekage en el pasado, por lo que no es tan útil como recolectar algunos ninjas de Konoha Villaje aquí. Animar. Al escuchar las palabras del ninja de San Diden Villaje, el cielo del árbol de la bandera escondido en la hierba entrecerró los ojos. Frente a él hay un equipo de seis personas, a juzgar por el nivel de chakra del ninja líder, es al menos el nivel de un ninja medio de élite, y las cinco personas restantes, desde el ninja inferior hasta el ninja medio. No es una cantidad fácil de atacar. Pero, es solo un buen momento para probar donde ha ido mi fuerza ahora. Afirmó Kimu Kankion, y luego los truenos y relámpagos entre sus dedos ya latían constantemente. ¿Cuál es el sonido? El shinobi de élite que dirigió él el equipo estaba muy atento, y los ninjas de este nivel eran muy sensibles al aliento de chakra. ¿Qué pasa, capitán? El ninja de San Diden Villaje, que acababa de hablar, miró con curiosidad al ninja de élite que lideraba el equipo. Algo está mal, todos están en alerta. El shinobi de élite que dirigió el equipo dijo directamente, tenía la sensación de ser el objetivo de una bestia feroz. Por supuesto, este tipo de ninja que ha estado en el campo de batalla sabe que la intuición a veces es la clave. Eso realmente puede salvarlo. Después de todo, para un ninja, ya es una experiencia muy normal lamer la sangre del filo del cuchillo. ¿Sí? Después de escuchar las palabras del ninja de élite que dirigió el equipo, todos los ninjas en San Diden Villaje estaba en alerta. Incluso, hay un ninja escudo de arena que ha usado arena. Una gran cantidad de arena se esparce directamente por todos lados. Este es un medio de detección. La arena es demasiado pequeña. Pequeña para que muchos la gente ignorara la existencia de esto. Debido a esta característica, muchos ninjas de arena la usarán para investigar. Informe al capitán, no hay información de la arena, de que hay un fenómeno anormal. Después de que Sand exploró, uno de los ninjas de San Diden Villaje suspiró aliviado. Todos, sigan adelante, pero permanezcan alerta. El shinobi de élite que lideraba el equipo todavía estaba un poco incómodo, esto era realmente extraño. Sin embargo, él no se dio cuenta de lo que era ese extraño lugar. ¿Sí? Capitán, justo cuando el equipo estaba a punto de seguir adelante, el shinobi de arena que acababa de proponer regresar para apoyar a la tercera generación de kazecaje habló débilmente. ¿Qué pasa? Aunque el shinobi de élite que dirigió el equipo dijo que estaba muy disgustado con este ninja de arena, aún así abrió la boca para preguntar. ¿Todo alrededor, parece tranquilo? El shinobi de arena miró débilmente a su alrededor. Silencio, no es bueno. El shinobi de élite que dirigió el equipo supo de inmediato que algo andaba mal. Es lógico que se trate de un bosque y, de todos modos, habría sido un lugar para los animales. Y ahora, finalmente lo descubrí, ¿verdad? Pero desafortunadamente, ya es demasiado tarde. De repente, el sonido del cielo de madera de bandera apareció directamente desde el cielo. Cielo. La élite que dirigió el equipo no esperaba que esta persona realmente estuviera escondida en el cielo. Ya sabes, el combate aéreo básicamente no está dentro del alcance de nuestra consideración, y en todo el mundo del ocaje, solo hay unos pocos ninjas que pueden volar al cielo. Y si fuera el tipo de bestia psíquica en el cielo, entonces habría una reacción de chakra y sería fácil de detectar después de todo. Pero ahora, alguien pudo aparecer en el cielo sobre él inconscientemente. Es tarde. 30 trueno de millones de voltios. Kim Hueski se tocó el hombro derecho y los truenos y relámpagos que creó aparecieron en su mano izquierda, y luego formó un pájaro trueno con forma de fénix que voló hacia el objetivo a gran velocidad y se centró en la otra parte. El origen del nombre, Ino, es la perdiz gigante de la tribu iroquesa en América del Norte. Todos. Ninjutsu defensivo. Escudo de arena. El shinobi de élite que lideraba el equipo habló en voz alta y la marca ya estaba anudada entre sus manos. Aunque los otros ninjas eran un poco lentos, después de todo usaron. El escudo de arena, después de todo, también usaron el escudo de arena después de los ninjas de élite que lideraron el equipo. De repente, una gran cantidad de arena se combinó en un enorme escudo al mismo tiempo, y la dirección en la que defendía el escudo era la dirección en la que el cielo de madera de bandera usaba el Thunderbird. Movimientos combinados, agujas ninja de arena. La postura en manos del ninja de élite que lideraba el equipo. Cambió, y todo tipo de agujas finas comenzaron a aparecer densamente en el escudo de arena que estaba bastante liso en este momento. Y con el movimiento del ninja de élite que lideraba el equipo. Esas finas agujas se precipitaron directamente en dirección al cielo de madera de bandera en el aire. Estos son dos movimientos, uno es el escudo de arena que se usa para la defensa y el otro es la aguja ninja de arena que se usa para el ataque. Es difícil no admirar que en tan poco tiempo, el shinobi de élite que dirigió el equipo haya podido realizar un movimiento tan rápido. Velocidad de reacción muy rápida, pero, aún es un poco lento, Leisha. Apareció una mueca de desprecio en la comisura de la boca de Kimu Kankion. Este shinobu de élite que lidera el equipo tiene una velocidad de reacción rápida, pero, por Kimu Ski, está lejos de ser suficiente. Frente al hombre destellante sin ese Yoshi Yoshi, la velocidad del trueno y el relámpago no es algo a lo que la gente común pueda reaccionar. El trueno aparece al pie del firmamento de Kimu, y luego desapareció en el aire a una velocidad muy rápida. En este momento, la vista de la élite Zongmin y las otras aldeas ocultas de arena que lideraban el equipo fue bloqueada por el escudo de arena que habían hecho, y ni siquiera se dieron cuenta de que el Kimu Ski ya no estaba sobre el cielo en este momento. Y cuando Kimu Ski llegó a la espalda del shinobu de élite que lideraba el equipo, sucedió que el ataque del Thunderbird y la Sand Ninja Needle chocaron entre sí, y la gran explosión el sonido hizo que el shinobu de élite que dirigió el equipo no encontrara ningún rastro del Kimu Ski. Aunque es un poco cruel, pero después de todo, pertenecemos a diferentes campos, 60 millones de voltios Thunder Dragon. Kimu Ski tocó ambos hombros, revelando los truenos y relámpagos que creó a partir de sus hombros, y luego formó un enorme dragón de trueno y corrió hacia el objetivo para prepararse para que el shinobi de élite liderara el equipo. El origen del nombre, Shamubumu, es el dios del trueno en Amnadi. Técnica suplente. Después de todo, era un shinobi de élite que había estado liderando el equipo durante mucho tiempo, y después de que apareció el dragón del trueno del cielo Kimu, el Zongninja de élite que dirigió el equipo utilizó la técnica suplente para abandonar ese lugar lo antes posible. Como sea posible. Y los demás no tuvieron tanta suerte, bajo el ataque del dragón del trueno de 60 millones de voltios, todos se convirtieron en carbón y cayeron al suelo. Sí, el golpe del Kimu Ski derrotó directamente a los cinco ninjas. Tres de los ninjas inferiores de nivel inferior fueron electrocutados directamente, mientras que los dos ninjas intermedios restantes, aunque no murieron directamente, obviamente estaban a punto de perder su efectividad en el combate. Flaw of Firmament. En realidad eres tú. El ninja medio de élite que lideraba el equipo apretó los dientes y dijo, esta mañana, antes de irse, el retrato del firmamento de madera de la bandera ya había pasado a manos de todos. Y el cacecaje de tercera generación dijo antes de partir, no importa quien sea, siempre que pueda recuperar la cabeza. Del firmamento Kimu, será el primer mérito del campo de batalla. Además, es posible saltar por encima del nivel. Por lo tanto, en el tiempo anterior, el shinobi de élite que lideraba el equipo todavía pensaba que si podía conocer el firmamento Kimu, tal vez después de obtener el primer mérito, también podría obtener algunos recursos correspondientes para elevar su nivel. El siguiente nivel. Pero ahora, después de encontrarse realmente con el firmamento Kimu, solo sintió una sensación de desesperación en su corazón. Sí, ahora parece que se puede decir que la fuerza de Kimu Kankion supera con creces sus expectativas. Incluso, el shinobi de élite actual que lidera el equipo solo está pensando en un problema. Así es como salir de las manos del firmamento de losas. Sí, ya no se trata de pensar en cómo conseguir la cabeza del Kimu Ski, sino de pensar en ello cómo puedes mantener la cabeza. ¿Por qué, parece sorprendido al ver que soy yo? Se puede decir que esta es la persona más poderosa que he conocido además de Ebizo. Sin embargo, incluso si se trata del shinobi de élite de Shayin Villaje, Kimu Kankion también siente que parece poder ganarlos muy fácilmente. Aunque se dice que el registro del rango de Shayin Villaje es muy simple, después de todo, es un zongninja de élite, esto no es algo que un gato o un perro puedan evaluar. Entonces, Xiao y el hermano Ian son ustedes. Si estás hablando de esos dos ninjas de arena, sí, lo hice. Kimu Kankion sacó dos frentes ninja de arena y los agitó dos veces frente al ninja de élite que lideraba el equipo. Maldita sea. Serás castigado por hacer esto. Dice la élite que lideraba el grupo. Oh, retribución, deberías tener más almas que yo, ¿verdad? Dijo Kimu Kankion felizmente. H.M.P.H., los vengaré. El shinobu de élite que lideraba el equipo adoptó una postura de lucha y su mirada se dirigió a sus compañeros de equipo. Y en este momento, los dos zongnin, que habían resultado gravemente heridos, asintieron en secreto. El viento se escapa, las cascadas de arenas movedizas. Es un entorno que puede cambiar toda la región. Convierte instantáneamente un área en un desierto. Y el enemigo será atacado y devorado por las feroces olas de arena del ninjutsu. La élite que lideraba el grupo podía triturar rocas para convertirlas en arena y luego usar cascadas de arenas movedizas. Sí, este es un ninjutsu muy poderoso, a juzgar por el hecho de que el ninja de élite que dirigió el equipo puede usar este ninjutsu, al menos este y aquel ninja de élite que dirigió el equipo son realmente un poco esperados. Por supuesto, el mayor objetivo del ninja de élite que llevó al equipo a usar este ninjutsu era convertir el entorno alrededor del kimu esquí en arena, para que tuviera más posibilidades de escapar. Capitán, apúrate. Escape del viento. Funeral en el desierto. Los dos ninjas de arena gravemente heridos se tocaron y ambos vieron firmeza en los ojos del otro. Sí, todos sabían que sus heridas no habrían sobrevivido por mucho tiempo si no hubieran sido tratados a tiempo. Por lo tanto, en el último momento, después de recibir la mirada del shinobi de élite que lideraba el equipo, sus ojos también estaban firmes. Quieren ejercer su calor residual, para que su capitán, es decir, el zongnin de élite que lideraba el equipo, pueden salir exitosamente del problema. Cuando apareció el último ninjutsu de los dos ninjas del medio. Comenzó a aparecer arena alrededor del firmamento kimu, y luego, se formó una enorme jaula para envolver el firmamento kimu. Luego, sus manos se sostuvieron en él al mismo tiempo, una gran cantidad de arena presionó directamente el cuerpo del firmamento kimu. Tal vez sentí la sensación de apretar algo real en la arena, y los dos ninjas del medio también se sintieron aliviados. Aparentemente, mi ninjutsu todavía funcionaba.